Demon Slayer. Una comprensión magnífica, una guía para conquistar Shinobu 881. La competencia está a punto de comenzar. Frente a la residencia Ubuyashiki. En un escenario de competencia temporal, Saun Pillar, amante de la actuación, fue el responsable de presentar la competencia. Estaba vestido magníficamente y gritó en voz alta. Uno de los oponentes es el Win Pillar del Demon Slayer Course, Fuzugawa Minoru. Él es el Win Pillar del Demon Slayer Course. Aunque no es tan hermoso, tiene una cara que puede hacer llorar a los niños. Del otro lado está el personal médico de Butterfly House, el dios a cargo del negocio médico del Demon Slayer Course, Suchen. Él es un médico que salva a los moribundos y a los heridos. No solo es guapo, sino que también se dice que es muy hábil. La competencia comenzará en diez minutos. Primero, nuestro señor dará un discurso, y luego todos mirarán la competencia magníficamente. Con la apasionada presentación de Uzu y Tengen, los miembros del cuerpo de cazadores de demonios, los miembros ocultos y los herreros de la villa de forja de espadas que vinieron a ver el juego vitorearon juntos. Por fin ha comenzado. El legendario duelo a nivel de Pilar. ¿Qué duelo a nivel de Pilar? El Pilar del Viento es el Pilar. Y Suchen escuchó que solo estudió durante quince días. ¡Oh, Dios mío! ¿Se atrevió a desafiar al Pilar del Viento después de estudiar solo quince días? ¿Quién le dio el coraje a Suchen, Lord Fuzugawa? Escuché que el señor Suchen estudió con el señor Pilar Insecto de la Casa de las Mariposas, y puede ser considerado como el hijastro del señor Pilar Insecto. ¿Pero por qué no vi al señor Pilar Insecto? ¿Le da vergüenza venir porque le preocupaba que Suchen perdiera la cara? Todos hablaban de ello, decían todo tipo de cosas. Pero la mayoría de la gente todavía creía que Suchen no podía derrotar al Pilar del Viento. Después de todo, esta era una competencia para ver si Suchen podía ser reconocido por el Pilar del Viento. Miren. El señor está saliendo. Después de que se oyera una voz, todos miraron hacia la parte superior de la mansión. Allí, una mujer intelectual y elegante, que sostenía a un hombre agraciado, salió lentamente. La mayor parte de la piel de la cara del hombre estaba ulcerada y sus extremidades estaban muy rígidas y descoordinadas. Cuando caminaba, incluso necesitaba el apoyo de su esposa. Sin embargo, sus ojos eran claros y naturales, y caminaba con un sentido de liderazgo. La sonrisa en su rostro era claramente visible para todos los presentes. Ese tipo de sonrisa intelectual, elegante y primaveral. Este es el señor contemporáneo del cuerpo de cazadores de demonios. Ubuyashiki y Yoya. Y quien lo apoyaba era la esposa de Yoya, que también era hija de la familia de los sacerdotes, Ubuyashiki y Amane. Los dos caminaron hacia el frente de la multitud tartanudeando. Ubuyashiki levantó la cabeza, miró hacia adelante y dijo amablemente. Están aquí, mis queridos hijos. Señor. Bienvenidos al señor. Damos la bienvenida al señor. Todos los presentes se arrodillaron en el suelo. Los herreros, yin, los miembros del cuerpo de cazadores de demonios e incluso los pilares. Sin excepción, todos posaron en las posturas más estándar. Había respeto en sus ojos y fe en sus corazones. Todos pueden tener diferentes objetivos, pero todos respetan a la misma persona. Ese es el señor del cuerpo de cazadores de demonios, Ubuyashiki y Yoya. Este señor tiene absoluta majestuosidad en el cuerpo de cazadores de demonios. Parece ser una figura legendaria. Debajo de la multitud, Suchen y Kanao miraron a Ubuyashiki y Yoya. Como médico que puede observar, oler, preguntar y palpar, Suchen vio de un vistazo que la condición de Ubuyashiki y Yoya estaba empeorando. Recordó sus recuerdos anteriores. Cuando conoció a Ubuyashiki y Yoya antes, la condición del señor no era tan grave. Era suficiente confiar en sus dos hijas para viajar. Pero ahora su condición es visiblemente grave. Se puede ver claramente por el área de piel supurada en su rostro que este señor probablemente esté torturado por su enfermedad todo el tiempo. La fuerza de las dos hijas por sí sola no es suficiente para soportar el peso corporal de Yoya. La Madame Tianjin que vemos ahora es la mejor prueba. Suchen se aplicó la enfermedad de Ubuyashiki a sí mismo. Descubrió que la enfermedad de Ubuyashiki era más grave de lo que pensaba, porque era una maldición del rey demonio Tsujimuzan, y era difícil curar la enfermedad del clan Ubuyashiki sólo con habilidades médicas. Incluso Suchen no estaba completamente seguro. Si hubiera sabido la enfermedad de la otra parte antes, Suchen podría haberlo intentado. Pero ahora, Suchen no tiene fiedad. Al menos no ahora, todavía necesita un aprendizaje profundo. En ese momento, el Yoya de Ubuyashiki está dando un discurso. Se trata del futuro y el presente del cuerpo de cazadores de demonios. Todos los miembros del cuerpo de cazadores de demonios presentes escucharon muy seriamente. Incluso Suchen aguzó el oído y escuchó atentamente las enseñanzas de Ubuyashiki. Por alguna razón, la voz de Ubuyashiki es muy agradable. Suchen estaba muy desconcertado. El discurso de Ubuyashiki y Yoya no era un discurso lógico que lavara el cerebro de las personas, sino más bien un discurso psicológico que golpeaba directamente el corazón. Parecía haber un poder mágico en su tono. Mientras Suchen escuchara el discurso, sentía que su cerebro se aclaraba y que el punto de vista de la otra parte lo convencería involuntariamente. Suchen cayó en eso. Estás escuchando a la iglesia, has entrado en el estado de iluminación. Tu meticulosa capacidad de escucha está en pleno funcionamiento, comienzas a analizar la magia en las palabras de la otra parte, y tú, que crees en la ciencia, tienes la intención de verificar los secretos en el habla de la familia Ubuyashiki. Lo intentaste, fallaste, lo intentaste de nuevo, fallaste de nuevo, pero ganaste experiencia. Tu campo de bala está completamente abierto y tu nivel de pensamiento es más profundo. Empiezas a degucir. Empiezas a imitar la voz de la otra persona. Empiezas a imitar el movimiento de la nuez de Adán de la otra persona. Empiezas a imitar el movimiento de difusión de los pulmones de la otra persona. Moviste tu nuez de Adán 10,000 veces en tu mente y tus pulmones 10,000 veces. Encontraste algunas reglas, pero no puedes decir el mismo efecto que la otra persona. Llegaste a la conclusión de que esto es innato. No puedes aprenderlo. No lo aceptas. Continúas observando, entiendes algo, y finalmente entiendes la maestría de los actores de doblaje y la ventriloquia. Suchen abrió los ojos lentamente, su rostro estaba solemne. Esta era la primera vez que no podía aprender las habilidades de la otra persona. Kanao lo miró con preocupación. Había preocupación en sus ojos. Suchen era tan extraño. Estaba escuchando al señor hablar, ¿por qué tarareó de repente? Y la voz de Suchen cambiaba de vez en cuando. Kanao pensó que Suchen estaba enfermo. Pronto, Suchen notó la mirada de Kanao. Suchen tosió y luego volvió a su voz original. Estoy bien. El discurso de Ubuyashiki y yo ya terminó rápidamente. Suchen llevó a Kanao de regreso a su baño. Suchen, ¿estás realmente bien? Te vi hacer una voz de niña ahora mismo. Después de regresar a la habitación, Kanao preguntó con cierta preocupación. Suchen sonrió. ¿Qué me puede pasar? Quizás lo escuchaste mal, Kanao. Kanao dijo, pero por sus ojos, se puede ver que esta chica está pensando en este asunto. Ella siempre siente que Suchen y su hermana Kanae se están volviendo cada vez más parecidas. Al principio, era el comportamiento y la personalidad, y ahora incluso la voz ha cambiado. ¿Podría ser esta la voluntad de Dios? Kanao miró en secreto a Suchen, pero descubrió que Suchen se había sentado en ese momento. En su mano, había una carta. Kanao parpadeó. ¿Es una carta de amor de una niña para Suchen? Al momento siguiente, la niña se quitó los zapatos y se arrodilló en silencio junto a Suchen. Suchen parecía solemne y estaba mirando la carta en su mano con atención. Justo ahora, un cuervo voló desde la ventana de su habitación. Suchen no sabía a quién pertenecía el cuervo, pero cuando abrió la carta y vio el nombre Murata al final de la carta, Suchen lo supo. Este es el mensaje enviado por Murata. El contenido es el siguiente. Suchen. Tienes razón, de hecho hay un fantasma en el jefe de la aldea de esta aldea. Después de enviar al jefe de la aldea a casa hoy, siempre sentí que su comportamiento era muy anormal. Obviamente fue rescatado, no solo no metió las gracias, sino que siempre se veía triste, e incluso cuando me fui y me di la vuelta, lo vi autolesionándose. Sospeché, así que me quedé en secreto en una casa de pueblo de al lado. Adivina lo que vi por la noche. Fantasma. Justo al pie de la casa de las mariposas, hay un fantasma en este pueblo nuevamente, y descubrí que el anciano, el jefe del pueblo, lo sabía. Me escondí a un lado y escuché a escondida su conversación. Resultó que el jefe del pueblo reunió deliberadamente a los aldeanos ese día para dejar que el fantasma comiera más carne y sangre. ¡Oh, Dios mío! Siento que mi visión del mundo está a punto de hacerse anicos. Y Subchen, lo sabes. La razón por la que el jefe del pueblo hizo esto es que quiere convertirse en uno de sus fantasmas. Este mundo es una locura después de todo. No pude soportarlo, así que realmente tomé medidas. Muy rápido, casi pierdo. El oponente parece muy fuerte. Como maestro de nivel gen, caí en desventaja después de solo dos movimientos. Supongo que el oponente puede ser las doce lunas fantasmales. Pero afortunadamente, maté con éxito al oponente con mi fuerte habilidad de desempeño en el lugar. Mira, inmediatamente te envié un mensaje triunfal. Soy increíble, hermano. Está bien, no me elogies primero. Descubrí que puede haber otros puntos sospechosos en esta aldea. Debo quedarme aquí para continuar explorando uno o dos. No pienses, tuyo, Murata. Suchen terminó de leer. No pudo evitar asentir. Parece que Murata todavía es bastante confiable. Al menos reveló la identidad oculta del jefe de la aldea, pero la posibilidad de las doce lunas fantasmales mencionadas por Murata es muy pequeña. Porque el fantasma que puede ser asesinado por Murata. No pueden ser las doce lunas demonio. Pero mi hermano Murata tiene la apariencia de un pilar. Al momento siguiente, Suchen cayó en una profunda reflexión. Porque de repente descubrió un detalle. Dado que este asunto no se considera una misión, Murata no envió un mensaje al señor para presumir, sino que solo eligió enviar un mensaje a Suchen como amigo. Entonces el señor no sabe sobre este asunto. En otras palabras, Murata no tendrá ningún apoyo y su comportamiento estará lleno de peligro. Suchen frunció el ceño levemente, odia los riesgos. Como un pequeño nivel gen, la fuerza de Murata es limitada. Mientras un fantasma que pueda usar las artes fantasma de sangre básicamente pueda derribar a Murata. Y Murata bajó de la montaña según su propio consejo. Si es posible, Suchen no quiere que la otra parte tenga ningún accidente. Suchen cerró la carta. Luego escribió algunas palabras grandes en el reverso del papel. Ten cuidado, ten cuidado. Firma. Tuyo, Suchen. Después de escribir, Suchen volvió a poner el sobre en el cubo de cartas sobre las patas de gallo. Vete. Suchen pellizcó al cuervo y lo arrojó directamente. Sin mencionar que el cuervo voló rápido cuando aceleró. Pero cuando el cuervo se fue, siguió escupiendo a Suchen y no sé qué pasó. Señor Suchen, ¿está realmente bien? Canao, que estaba arrodillada a su lado, preguntó con cierta preocupación. También vio el contenido de la carta. Como miembro de la Casa de las Mariposas, sería una mentira que Canao dijera que no estaba preocupada. Al ver al fantasma al pie de la montaña de la Casa de las Mariposas, la primera reacción de Canao fue apretar la espada de la Rueda del Sol en su cintura. Suchen lo pensó. Decidió dejar que Canao regresara primero. Después de todo, es necesario evitar la aparición de fantasmas al pie de la montaña de la Casa de las Mariposas. Suchen sabía que la visión de todos los fantasmas estaba controlada por Muzan. Si los fantasmas descubrieran la ubicación de la Casa de las Mariposas, sería equivalente a dejar que Muzan supiera la ubicación de la Casa de las Mariposas. Esto no es seguro. Tal vez Muzan se emocionaría y encontraría un buen día para matarlo directamente. Entonces este asunto es necesario. Háganle saber a Shinobu Kocho. Luego, dejen que Shinobu Kocho vaya al Departamento de Finanzas del Cuerpo de Cazadores de Demonios para obtener la aprobación, y luego gasten algo de dinero para mudarse. Sería mejor preparar algunos lugares más flexibles para quedarse, como Swordsmith Villaje. Muévanse tan pronto como noten que algo anda mal. Solo así, podrán estar preparados para cualquier eventualidad. Después de que la idea le vino a la mente, Suchen se puso en cuclillas y le dijo a Kanao con suavidad. Kanao, quiero darte una tarea. Kanao asintió con su cabecita. Suchen, tú dices. Vuelve y despierta a Shinobu que está duemiendo, y luego cuéntale sobre este asunto y ve cómo lo maneja Shinobu. Pero hay una cosa que debes recordarle, es decir, deja que Shinobu se prepare para la mudanza de la Casa de las Mariposas, y puedes decir que fui yo, Suchen, quien lo dijo. Los dos puntos anteriores deben ser transmitidos a Shinobu, recuerda, Kanao. Suchen tocó la cabecita de Kanao con cariño, y la otra parte asintió aturdida. Kanao se puso los zapatos y dijo solemnemente. Sé sobre Suchen. Le contaré esto a mi maestro. La niña abrió la puerta y se fue temporalmente, mirando a Suchen de mala gana. Eso, Suchen. El tono de Kanao era suave y parecía un poco incómodo. Suchen sonrió y preguntó. ¿Qué pasa, Kanao? ¿Tienes alguna pregunta? Kanao bajó la cabeza, se pellizcó los dedos un poco perdida y dijo vagamente. Mi maestro y yo no estaremos contigo durante la competencia más tarde. Debes regresar sano y salvo. Suchen estaba atónito. Entonces esto es lo que Kanao quería decir. Se puso de pie, caminó frente a Kanao, estiró su dedo meñique y dijo. No te preocupes, Kanao, a menos que te muevas y no me lo digas, de lo contrario, para proporcionar comida y alojamiento, te encontraré incluso si corro hasta el fin del mundo. Sí, definitivamente le diremos a Suchen cuando nos mudemos, y no te dejaremos dormir afuera. Kanao dijo seriamente. Suchen miró a la niña a los ojos. Está bien, mientras tú y Shinobu sigan esperándome en la casa de las mariposas, definitivamente me iré a casa sano y salvo. Si no me crees, hagamos una promesa con el dedo meñique. Al ver el dedo curvo extendido de Suchen, Kanao no pudo evitar detener sus movimientos. Su rostro se puso rojo y luego imitó el gesto de Suchen. Estiró su pequeña mano con cuidado. Suchen la agarró. Cuando la niña exclamó, Suchen rápidamente enganchó su dedo. El dedo meñique estaba entrelazado y el pulgar estaba estampado. Chasquido. Suchen inmediatamente agarró el corazón de Kanao. Al momento siguiente, la voz de Suchen llegó de repente. Vamos, Kanao, dime, hagamos una promesa con el dedo meñique de ahorcarnos durante cien años. Kanao se sonrojó. Aunque no entendió el significado específico, dijo suavemente. Haz una promesa con el dedo meñique, durante cien años. Suchen se quedó atónito. ¿Qué hay de ahorcarte? La niña hizo una pausa y dijo con algo de vergüenza. Suchen, ¿puedes no ahorcarte? Suchen no sabía si reír o llorar. Está bien. Por supuesto. Entonces hagamos una promesa con el dedo meñique y no nos ahorcaremos. Sí. Kanao frunció los labios y sonrió. Entonces tenemos un acuerdo, Suchen. Los dos tocaron sus pulgares, estampando simbólicamente un sello. Al momento siguiente, la niña se escapó con el rostro sonrojado. Mirando la espalda avergonzada de Kanao, Suchen retorció suavemente sus dedos. Todavía había una fragancia única de niña en ellos. El cielo está despejado y flotan nupes blancas. Frente a la mansión Ouyasite, Uzu y Tengen, vestido con ropa hermosa, se paró en el centro del escenario y presentó con entusiasmo. Por favor, inviten a ambos jugadores a entrar. Auge. Una figura vertiginosa subió al escenario a la velocidad de la luz. Tenía una cara de llanto como la de un niño y venas por todo el cuerpo. Parecía feroz a primera vista. Del otro lado, nuestro protagonista Suchen caminó lentamente hacia el escenario. Vestido de blanco, su temperamento era ligero y extraordinario. La hoja solar en su cintura brillaba intensamente bajo la luz del sol. Tan pronto como Suchen subió al escenario, atrajo la atención de Uzu y Tengen. Este niño tiene algo de mi temperamento en ese entonces. Uzu y Tengen se tocó la barbilla, como si viera la sombra de su juventud en Suchen. Elegante y guapo. Si tuviera tres esposas, sería la versión joven de sí mismo. Mientras pensaba, nuestro Lord Sound Pillar levantó la mano. Comenzó a presentar brevemente a los jugadores. A la izquierda está el pilar del viento de nuestro cuerpo de cazadores de demonios. El señor Busikawa. Después de la presentación. Al momento siguiente, Uzu y Tengen llegó al lado de Suchen. Hizo un gesto de control y dijo. En cuanto a mi derecha. Es el retador de esta competencia, el genio médico de la Casa de las Mariposas, quien se dice que es un genio que creó su propio método de respiración, el miembro más joven del cuerpo de cazadores de demonios en la historia, el legendario hijastro de las mariposas, y solo superado por mi apuesto y hermoso Suchen. ¡Guau! El público estaba hirviendo. No esperaba que Suchen tuviera tantos títulos. Comparado con esto, el pilar del viento parece ser un poco inferior. Parece que el pilar del sonido es muy optimista sobre Suchen. Apuesto a que Suchen definitivamente puede obtener el reconocimiento del pilar del sonido. Pero desafortunadamente, está jugando contra el pilar del viento. Empecemos. No puedo esperar. Fuera del campo, el área de reunión del pilar. Diferentes pilares también expresaron sus opiniones. Pilar de la niebla. Es tan extraño, ¿por qué Suchen tiene la misma edad que yo, pero casi la misma altura que el hermano Tengen? Pilar del amor. ¡Ah! El señor Suchen es tan guapo. Incluso con el señor Uzui a su lado, su apariencia no se ve afectada en absoluto. Pilar de la serpiente. Buzugawa, haz lo mejor que puedas. Deja que Suchen muera rápidamente. Pilar de roca. Namo Anitaba. Pilar de agua. El clima de hoy es tan agradable. Del otro lado, los tres pequeños están mirando. Inosuke. Oye, ja, ja, ja. Sujen es digno de ser mi maestro. Incluso ese dios a cargo del esplendor es optimista sobre él. Zenitsu. No amigo. ¿Cuándo se convirtió el señor Suchen en tu maestro? Inosuke, deberías encontrar tu posición a veces, ¿de acuerdo? No seas solo el lamedor de Suchen. Tanjiro. El señor Suchen se ve realmente gentil. Ver al señor Suchen siempre me recuerda a mi madre en la infancia. Como dijo, Tanjiro bajó su caja de madera y la palmeó. ¿Verdad? Nezuko. Nezuko en la caja de madera. HMM tilde HMM. En el ático de la mansión. Ubuyashiki Kayoya. Suchen realmente ha crecido. Puedo sentir que su temperamento ha cambiado drásticamente. Ubuyashiki Amane. Sí, cuando conocí a este niño, parecía muy inmaduro, pero ahora parece maduro. La pareja se miró y se sonrió. Escenario de batalla. En el centro del lugar. Los tres separaron uno frente al otro. El ambiente era bastante tenso. Entre ellos, Uzu y Tengen miró en dirección a Ubuyashiki Yoya. Después de obtener el permiso de la señora Tianjin, habló. Competidores, prepárense, por favor muestren su lado hermoso. El juego comienza. Suosh. Tan pronto como la voz cayó, Jinzu se alejó del escenario. En medio del escenario de batalla, todos imaginaron que la pelea no sucedió de inmediato. Porque ambos se estaban probando mutuamente. Ambos esperaban que el otro hiciera un movimiento por adelantado. En ese momento, Suchen dijo de repente. Buzukawa, ¿todavía quieres despertar las rayas? Buzukawa entrecerró los ojos punto sin saber lo que Suchen estaba pensando, dijo con calma. ¿Por qué hablas de esto? Perdí ayer, no tienes que decirme cómo despertar. Inesperadamente, Suchen negó con la cabeza. No, estrictamente hablando, ayer estábamos empatados, porque me desmayé al final. Entonces, como regalo para que te mudes a la casa de las mariposas, te dejaré despertar las rayas hoy. Buzukawa, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Buzukawa tenía una cara llena de signos de interrogación. Si las rayas son tan fáciles de despertar, ¿por qué me molestaría tanto? ¿Puedes hacerme despertar las rayas con una sola frase? Buzukawa estaba lleno de incredulidad. Pero al momento siguiente, Suchen respondió a sus dudas. ¿Recuerdas las condiciones para despertar las rayas? Suchen cerró los ojos y comenzó a aumentar intencionalmente la frecuencia de vibración de su cuerpo. Su temperatura corporal comenzó a aumentar gradualmente. Un patrón de nubes auspicioso negro y extraño comenzó a extenderse desde su cuello. Rayas, aparecen. Suchen abrió los ojos y mostró su cuello. Mostrándolo generosamente. Suchen señaló el patrón en su cuerpo y dijo, Esta es la raya. En pocas palabras, se obtiene elevando la temperatura corporal. El principio es fácil de entender. Buzukawa miró las rayas. Un rastro de envidia brilló en sus ojos. Era esta cosa que el señor ordenó repetidamente que fuera muy importante, por lo que Buzukawa siempre quería abrir las rayas. Desafortunadamente, las cosas no salieron según lo planeado y Buzukawa no tuvo éxito sin importar cuánto lo intentó. Buzukawa entrecerró los ojos nuevamente. Descubrió que las rayas de Suchen esta vez eran obviamente diferentes a la primera vez que las vio. Esta vez las rayas de Suchen tenían una cierta. Manchas negras, conectadas de principio a fin. En este momento, las manchas en el cuello de Suchen ya no eran las manchas en forma de renacuajo anteriores, sino más bien como nupes pegadas en una cuerda negra. Parece que la comprensión de Suchen de las manchas está realmente en el nivel de maestro. Buzukawa pensó eso. Pensó por un momento y siguió las palabras de Suchen y preguntó. Entonces, ¿todavía tengo que seguir elevando mi temperatura corporal, verdad? No. Suchen negó con la cabeza. El aumento de la temperatura corporal es sólo la razón del despertar de las manchas, no la oportunidad, simplemente te falta una oportunidad. ¿Oportunidad? Buzukawa miró a Suchen con una mirada extraña. Entonces, ¿cuál es mi oportunidad? Suchen sonrió levemente. La oportunidad es lo que te estás perdiendo ahora. Buzukawa, ¿qué es? Suchen. Momento de vida o muerte. Suish. La espada brilló y un sonido similar al aleteo de las alas de una mariposa vino de repente del aire. Suchen sacó inesperadamente su espada a la velocidad de la luz y apuñaló directamente a Buzu River. Aliento de insectos danza de colmillos de abeja, erección verdalera. Sonido metálico. Chisporoteo. Se escuchó un sonido de colisión de metal. Sin que él lo supiera, Buzukawa también había sacado su espada solar. Sostuvo la espada en su mano horizontalmente contra Suchen. Las espadas de los dos hombres chocaron y de repente saltó una chispa. Suish, Suish, Suish. Suchen, que no había logrado dar en el blanco con su primer golpe, cambió de táctica de inmediato. Mientras mantenía la movilidad de alta velocidad del llamado de insectos, inmediatamente usó otro movimiento del llamado de insectos. Aliento de insectos danza de mariposas, burla. Moviéndose tan ligero como una mariposa, Suchen usó un movimiento de alta velocidad que no podía ser captado por el ojo desnudo, y usó la espada venerosa para apuñalar el cuerpo de Fuzukawa continuamente. Fuzukawa esquivó mientras se quejaba en su corazón. Niño maloliente. Seguías siendo un buen tipo en el último segundo y viniste a mis riñones en el segundo siguiente. Todavía estás usando algunos movimientos de mierda. Fuzukawa se sintió agraviado. Tan pronto como vio el llamado del insecto, no pudo evitar pensar en Kochoshinogu. Entonces su cintura siempre duele. Ahora Suchen usó los movimientos de Kochoshinogu, y el río Buzhou finalmente se rompió un poco. Gritó. Has tenido suficientes problemas. El siguiente momento. Buzhou Rivera aprovechó la oportunidad cuando Suchen estaba retractando su fuerza y rápidamente tomó una bocanada de oxígeno en sus pulmones. Las venas azules se hincharon, listas para irse. No es bueno. Al ver esto, Suchen dijo interiormente y se retiró de inmediato. Pero la velocidad de Buzhou River fue más rápida de lo que pensaba. En el momento en que Suchen se retiró, la San Oel Sword en su mano había completado el movimiento de apertura de la habilidad de espada. Wind Breating Five Type Cold Outun Falling Mountain Wind. Wind Breating Five Type es el movimiento más rápido en Wind Call de Buzhou River. En casi un instante, Buzhou River completó el lanzamiento de la habilidad de espada. Mientras la espada rueda del sol en las manos del pilar del viento se balanceaba, el representante Rodin Blad de Wind Slash llegó como se prometió. Aliento de insectos baile de cien pies, vientre de cien pies. Un paso, cien sonidos. Mientras Suchen usaba la alta movilidad del aliento del insecto para retirarse, aterrizó en el suelo e inmediatamente cambió a un método de respiración de poder. Una gran cantidad de oxígeno entró rápidamente en los pulmones de Suchen. Concentración total. Aliento de flor tirana tipo tierra, melocotón remolino tirano. Suchen saltó de nuevo y giró su cuerpo rápidamente en el aire. Al mismo tiempo, lanzó un corte horizontal en la espiral en su mano, y por donde pasaba la espada, el torbellino del río muerto quedaba bloqueado. El viento y las flores se encontraron, y parecía que caían tenues pétalos rosados en el aire. Las dos personas bajo la sombra de las flores se distanciaron al mismo tiempo. La prueba había terminado. Todos tuvieron diferentes reacciones. La velocidad de Suchen parece no ser menor que la del maestro Feng Zhu. Parece que estaba equivocado. No esperaba que Suchen tuviera tanta fuerza. Oh, no, oh, no, parece que la cara del maestro Feng Zhu acaba de ser arañada. En el escenario de batalla. Buzukawa escupió un bocado de sangre, se limpió la boca y dijo. Soy descuidado o tú, niño, ¿sabes cómo jugar? Mirando los ojos enojados y ligeramente emocionados de Buzukawa, Suchen sonrió levemente. ¿Recuerdas lo que dije? Las rayas solo se pueden despertar en el momento crítico de la vida o la muerte, así que hoy es el mejor momento para que despiertes las rayas. Buzukawa se quedó atónito cuando escuchó esto. Las venas estallaron en su frente, revelando una sonrisa pervertida. Niño. Me gusta. Suish. La figura de Buzukawa brilló. Un viento feroz barrió el suelo plano, como si hubiera salido un dragón. Una figura que era extremadamente rápida estaba girando y moviéndose en el aire. Dos energías de espada volaron con sus gestos. Suchen solo sintió un trance en sus oídos, y el río Undead frente a él desapareció de repente. Tan fuerte. Esta fue la primera reacción de Suchen. Sin abrir el campo de balas, Suchen todavía no podía seguir el ritmo de la velocidad de la columna de viento. Y cuando notó el movimiento del oponente, el ataque del río Undead ya estaba cerca. En este momento, Suchen ya no dudó. Utilizó directamente la habilidad de amplificación. El campo de balas se abrió. La técnica corporal de Xiaoyao se abrió. El reconocimiento auditivo se abrió al máximo. Suish. Con la bendición de los cinco sentidos y la técnica corporal, Suchen finalmente vio los movimientos del río Undead. Justo ahora, Undead River, como Kyo juró antes, reunió todo el poder explosivo de todo el cuerpo en sus piernas, y luego hizo un simple sprint. Fue un sprint. Fue un sprint tan simple, y Undead River pateó directamente el suelo y se precipitó hacia él como una flecha de una cuerda. Concentración total. Suchen usó concentración total, cien refinamientos para refinar rápidamente sus propias células. En este momento, la velocidad de su cuerpo aumentó repentinamente. Suish. Casi en el mismo momento en que la energía de la espada del oponente rozó su oreja, Suchen esquivó el ataque del río muerto hacia la izquierda. Concentración total. Suchen no se quedó quieto esperando la muerte. Tan pronto como esquivó el ataque del oponente, usó concentración total nuevamente para acumular poder. Exhaló un suspiro fétido. Luego respiró profundamente en el aire. Los movimientos de la espada cambiaron y la hoja vibró. Un calor ardiente se adhirió a la hoja y la llama sólida se extendió rápidamente sobre la hoja. Aliento de llama forma terrestre, tigre de llama. Rugido. Era como un tigre rugiendo en el bosque, la ropa blanca de Suchen revoloteó y parecía que un tigre en llamas estaba detrás de él. Al momento siguiente. Suchen aprovechó la oportunidad, agarró la empuñadura con fuerza y cortó con una llama. Suish. Las llamas calientes atravesaron el aire y la hoja de la espada del niño apuntó directamente a la cintura del río muerto y atacó. Como si sintiera el peligro, la columna de viento giró la cabeza reflexivamente. Luego exclamó. Mierda. Los movimientos de las dos personas cambiaron rápidamente en el aire. Los intercambios aparentemente frecuentes en realidad solo duraron unos segundos. Al momento siguiente, Busou acumuló poder mientras esquivaba los movimientos de espada de Suchen. Respiración del viento torbellino de polvo de un tipo corte. Tan pronto como las palabras cayeron, salió un torbellino. De repente sonó un estallido sónico agudo y penetrante. Busou avanzó hacia adelante con la ayuda de la cuchilla de viento, dejando un rastro de viento detrás de él, bloqueando instantáneamente todas las rutas de retirada de Suchen. Esto aún no ha terminado. Entonces Busou tomó otra bocanada de aire en sus pulmones. Sus pulmones se llenaron rápidamente y su fuerte condición física pudo soportar por completo que el pilar de viento lanzara dos movimientos de espada consecutivos. Todo concentrado. Respiración de viento séptima forma, viento fuerte, viento tengú. Tan pronto como se lanzó este movimiento, todo el lugar fue cubierto instantáneamente por un fuerte viento. El viento tengú es el movimiento con la cobertura de ataque más amplia del río Busou. Junto con la energía de espada única del río Busou, este movimiento AOE es tan aterrador. Y el hecho es así. Porque en la batalla final del Castillo Infinito, Suchen recordó claramente que el pilar de viento usó este movimiento para cooperar con el pilar de roca para atacar y bloquear la retirada del cocusivo de rango superior 1. Sin embargo, esta vez el enemigo de tengú no es cocusivo, sino Suchen. Mientras el rango de bloqueo de Suchen sea un poco peor, será gravemente herido por el movimiento de espada de Fuzugawa en un instante. Ahora el corazón de todos se aprieta instantáneamente. Fuera de la cancha, los tres pequeños. Inosuke. Idiota. Ese tipo de la cicatriz es bastante fuerte. Maestro, vamos. Zenitsu. No. Ni siquiera te convertiste en discípulo, ¿verdad? Y ahora el pilar de viento está reprimiendo al señor Suchen. ¿Por qué te preocupas por eso? Tanjiro. Vamos, señor Suchen. Si no funciona, usa un cabezazo. El señor Fuzugawa no es muy cauteloso con los cabezazos. Zenitsu. Tanjiro, eres un poco demasiado. No siempre hables de tu cabeza. No todos pueden pelear con la cabeza. Nezuko en la caja de malera. HMM tilde HMM. Del otro lado, los pilares se juntan en la punta. Pilar de sonido. ¿Cómo debería Suchen bloquear un ataque tan hermoso? Es realmente emocionante. Pilar de la niebla. ¿Es tan extraño, por qué Suchen no levanta la espada solar en su mano? ¿Se ha rendido? Pilar del amor. A tilde. Maestro Suchen, tenga cuidado. Date prisa. Pilar de la serpiente. Jejejeje. Vamos, río Busui. Mata a Suchen rápidamente. Pilar de la roca. Namo Amigafu. Pilar. Del agua. Tengo tanta hambre, quiero ir a casa y comer salmón con rábano. En el ático de la mansión, en la casa del señor. Ubuyasikiamane. Yoya, ¿crees que Suchen puede bloquear este ataque? Ubuyasikiamane. Sí. Ubuyasikiamane. ¿Por qué? Yoya sonrió levemente, luego tocó suavemente el corazón de la señora. Amane. Intuición. En el centro del campo de batalla. Justo cuando todos pensaban que Suchen solo podía levantar su espada e intentar bloquear. Ocurrió algo inesperado. La espada solar de Suchen bailó en su mano y sus pasos flotaron rápidamente. Se inclinó hacia un lado. Blandió su espada ligeramente. Entonces, Suchen esquivó la primera energía de espada del Undead River tan fácilmente. Un rastro de sorpresa cruzó por los ojos de Undead River. No esperaba que incluso después de usar su energía de espada, este tipo aún pudiera luchar con él durante dos movimientos. El Tenguin es el límite del ataque a OE de Undead River. Si esto no puede derribar a Suchen, entonces Undead River debe cambiar de táctica. Según su observación, Suchen siempre usó la menor fuerza para esquivar sus movimientos de espada. Hay dos ventajas en esto. Una es tener energía adicional para observar la trayectoria del corte de viento, a fin de evitar los ataques de corte de viento posteriores. El segundo es ahorrar fuerzas para evitar que su ataque repentino provoque lesiones graves. Estos dos objetivos son fáciles de decir, pero no deberían ser algo que la gente pueda hacer. El primer punto requiere que el luchador tenga un alto grado de concentración mental y reacción. Si la reacción se retrasa un poco, puede ser destrozado por su propio viento Tengu. El segundo punto es aún más increíble. ¿Luchas conmigo, un pilar de viento? ¿Aún necesitas ahorrar energía? ¿Qué diablos piensas de mi pilar de viento? Al momento siguiente, Fuzukawa agitó el aliento de viento séptima forma nuevamente. Aliento de viento séptima forma, viento fuerte, viento Tengu. Los movimientos de la espada cayeron, y el doble viento Tengu se superpuso, y la cantidad de hojas de viento en el campo aumentó repentinamente. Fuzukawa miró atentamente cada movimiento de Suchen. Mientras Suchen mostrara un defecto, podría usar el llamado del viento una forma, corte para cerrar rápidamente la distancia y darle a Suchen un golpe fatal. Pero... Suchen todavía no mostró un defecto. Fuzukawa estaba desconcertado. En su opinión, Suchen parecía tener un método corporal extraño, sin importar cómo atacar al oponente, siempre podía alejarse con flexibilidad. No importa cómo golpee, no puede golpear al oponente. Así es como funciona un movimiento de Tengu Ruin. Se superponen dos movimientos de Tengu Ruin y sigue siendo así. Está bien, está bien. Haré otro movimiento. Aliento de viento séptima forma, viento fuerte, viento Tengu. Al momento siguiente, Fuzukawa volvió a blandir la espada solar. Aunque hacerlo consumiría su fuerza física más rápido que Suchen, ¿quién es Fuzukawa? El pilar de viento más fuerte de todas las generaciones, todavía carece a ta pequeña fuerza física. Entonces Fuzukawa agregó energía de espada adicional a esta séptima forma, aumentando el rango de ataque de la OE de energía de espada. De esta manera, su corte puede atacar a Suchen en todas las direcciones sin ángulos muertos. En teoría, Suchen sólo puede bloquear. Y una vez que Suchen bloquea, puede aprovechar la oportunidad para golpear la cintura del oponente. Pero Suchen no eligió bloquear. Su cuerpo se retorció en una postura extremadamente extraña, y con algunas formas de espada ligeras, lo esquivó en un instante. Fuzukawa se sorprendió. Esta era la primera vez que se encontraba en una situación así después de tantos años de lucha. ¿Qué tan bueno esquivando? ¿Qué tipo de movimiento corporal era este? ¿Por qué nunca lo había visto antes? Fuzou frunció el ceño. Frunciendo el ceño. Pensó en las contramedidas rápidamente. Dado que el ataque de largo alcance no funciona, entonces acércate. Aliento de viento tipo 1, viento que viaja en polvo, corte. El cuerpo de Fuzukawa se convirtió en un torbellino y, usando el atributo de desplazamiento del aliento de viento tipo 1, rápidamente cerró la distancia entre él y Suchen. Pasó un cuchillo. Suchen se giró hacia atrás. Suchen entrecerró los ojos ligeramente. Apretó la espada solar en su mano con fiereza. Fuzukawa quería acercarse, y él no quería. Si Fuzukawa seguía lanzando a Oe desde la distancia, entonces sólo podría defenderse pasivamente. Ahora que el pilar del viento tomó la iniciativa para cerrar la distancia, siempre que su próximo ataque lastimara de Fuzukawa, Suchen tendría la confianza para ganar este juego. Así es, Suchen sentó las bases para su victoria al comienzo del juego. En el momento en que Fuzukawa vino a matarlo. Suchen apretó las palmas de las manos y su impulso aumentó de inmediato en ese momento. Respiración de llamas nueve cienas. Secreto. Auge. Antes de que se revelara el movimiento, estalló una poderosa ola de calor con Suchen como centro. Las cejas de Fuzukawa saltaron e inmediatamente vio a través de la intención de Suchen. Este niño. ¿De verdad aprovechó esta oportunidad para darlo todo? Pero está bien, me gusta este tipo de estilo de lucha de ojo por ojo. Dado que Suchen va a usar su propio movimiento de espada secreto, ¿cómo puede él, Fuzukawa, ignorar la determinación de la otra parte? Fuzukawa sonrió pervertidamente e inmediatamente cambió los movimientos de espada en su mano. La quindiforma se convirtió instantáneamente en la novena cien. Respiración de viento nueve cienas. Weituot y Antai Win. Este movimiento es el movimiento que Fuzukawa usó en la batalla final. Es un ataque que salta alto y sopla un fuerte viento desde el cielo. Aunque el rango de ataque no es tan amplio como el Tenguin, mejora la precisión e intensidad del ataque sobre la base de sacrificar el rango. En este momento, los movimientos de Suchen también estaban completamente cargados. Su fuerza se reunió en sus manos y el vapor se elevó de su espalda como el flamepillar antes. Sin embargo, el impulso de los dos no se puede generalizar. El flamepillar se ha modificado durante muchos años y su impulso es principalmente el espíritu de lucha en su cuerpo. Y Suchen usó un método complicado, principalmente usando el aumento repentino de temperatura para forzar la emisión de vapor. La segunda mitad de la oración de Suchen siguió de cerca. Secreto. Prisión de las tres mil llamas de tipo nueve. ¡Guau! En este momento, Suchen parecía estar sosteniendo una espada del infierno en su mano. Adherida a ella había una llama como olas. Llegó con un rugido. Los dos usaron el tipo nueve juntos, chocaron, se frotaron y reaccionaron. El fuerte viento y la ola de calor se fusionaron, y el duelo entre Suchen y el pilar del viento comenzó oficialmente. En ese momento, el impulso en el campo alcanzó su punto máximo. La audiencia en la audiencia estaba hirviendo. ¿Qué vi? ¿Es este niño llamado Suchen tan poderoso? ¡Oh, Dios mío! Parece que veo la sombra del pilar de la llama en él. Parece que subestimé a Suchen antes. Las habilidades de Suchen no parecen ser peores que las del pilar del viento. ¿Pero no están los dos un poco impacientes? ¿No es demasiado pronto para usar habilidades de espada tan poderosas ahora? ¿Demasiado pronto? El duelo entre maestros a menudo se decide en unos pocos movimientos. ¿Crees que se necesita mucho tiempo para matar a un pequeño fantasma como tú, un jugador de nivel gen? Las reacciones de la multitud fueron diferentes, pero la mayoría de ellos estaban asombrados por el cuchillo de fuego de Suchen. Del mismo modo, los tres pequeños en el campo. Inosuke. Sí, sí, sí. Maestro Su. Solo pelea así. He estado molesto con ese tipo escarlata por mucho tiempo. Y si es un pilar, aún será pisoteado bajo los pies de mi maestro. Oye, ja, 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 ja. Zenitsu. Es tu maestro. Olvídalo, Inosuke, solo sé feliz. Tanjiro. El señor Suchen es tan poderoso. Puede luchar de ida y vuelta con los pilares. Y se dice que el señor Suchen es más joven que Nezuko. El talento del señor Suchen es increíble. Nezuko en la caja de madera asintió con la cabeza después de escuchar la voz de su hermano. HMM tilde HMM. Punto de reunión a nivel de pilar. Pilar de sonido. Qué movimiento tan hermoso. Tal vez Buzhou se voltee. Pilar de niebla. Qué extraño. Nunca había visto el método de respiración de Suchen antes. Es un método de respiración derivado como mi respiración de niebla. Pilar del amor. El señor Suchen es tan serio que no puedo evitar conmoverme. Pilar de la serpiente. No, Buzhou está bien. No seas un obstáculo para Suchen. Casi me da un ataque al corazón. Pilar de la roca. Namo Amitaba. Pilar del agua. Punto punto punto. En el ático de la mansión. Señora Amane. Parece que tu intuición siempre es precisa. Ni siquiera yo puedo esperar la actuación de Suchen. Pero ahora su espada Nichirin está rota. ¿Qué deberíamos hacer a continuación? Ubuyashiki Yoya. Jaja, está bien. Amane, puedes pedirle al jefe de la aldea de los herreros de espadas que haga otra espada Nichirin para Suchen más tarde. Me temo que la verdadera fuerza de este niño aún no se ha puesto en juego. Fuera de la cancha. Mira. El ganador ha sido decidido. Alguien en la primera fila gritó de repente. Los ojos de todos se volvieron hacia el campo. Cuando el humo y el polvo se disiparon, lo primero que llamó la atención de todos fue un enorme pozo de madera en el escenario. Dado que el escenario construido por los miembros ocultos estaba hecho principalmente de madera, la defensa era relativamente baja, por lo que el resultado fue que quedó destruido hasta quedar irreconocible después de unos pocos movimientos. El escenario que originalmente era plano ahora se convirtió directamente en un campo romano con un gran pozo en el medio y rodeado de muros. Agregue a eso las dos personas peleando adentro, realmente parecía una pelea entre bestias salvajes. En un instante. Las nupes en el horizonte se disiparon gradualmente y el sol de la mañana se convirtió en un sol abrasador. La feroz luz del sol penetró las nupes y se precipitó hacia el humo y el polvo emitidos por las dos personas. Fue en este momento que todos finalmente vieron claramente la situación en la escena. ¡Oh, Dios mío! La espada de Suchen está rota. ¡Oh, qué lástima! Pensé que Suchen iba a ganar. ¿Cómo podemos pelear ahora? La figura de Suchen llamó la atención de todos tan pronto como apareció. El joven en el medio del campo sostenía una espada rota en su mano. El corte era limpio y era obvio que alguien lo había cortado cuidadosamente. Suchen jadeaba un poco avergonzado y su majestad se había ido. Estaba vestido de blanco y polvoriento, e incluso había un poco de sangre en su pecho. Esta escena instantáneamente puso ansioso a Inosuke a Sibira. ¡Maestro! ¿Qué te pasa? ¿Estás herido? Inosuke corrió hacia adelante y quiso entrar al campo. Parecía impaciente. Pero Zenitsu y Tanjiro lo sujetaron. Zenitsu lo consoló con una expresión exagerada. ¡Detente, Inosuke! La espada del señor Suchen simplemente está rota, no su cuerpo, ¿por qué te apresuras? ¿Y si te apresuras y enojas a ese tío del pilar del viento, moriremos? Zenitsu pronunció su característico discurso rugiente, pero Inosuke no cayó en él. El cuerpo de cerdo luchó frenéticamente en un instante. No me importa. Voy a salvar al maestro. ¡Detente, Inosuke! Tanjiro tiró del muslo de Inosuke con dolor de cabeza, pensando que si Inosuke realmente lo dejaba ir, definitivamente causaría problemas para el señor Suchen. Justo cuando las pocas personas estaban peleando entre sí. Otra exclamación vino de la audiencia en la primera fila. ¡Miren! ¿Es ese el pilar del viento? Está tan gravemente herido. Cuando apareció la figura de Busou, todos quedaron realmente conmocionados. Aunque la espada de Busou no estaba rota, había grandes áreas de quemaduras y abrasiones en todo su cuerpo. Todo su cuerpo estaba cubierto con una capa de sangre. El pilar del viento recibió el último movimiento de Suchen, pero estaba herido así. Esto no parece que Suchen haya perdido, ¿verdad? Al ver a Escarboy tan gravemente herido, Inosuke se calmó. Oye, ja, ja, ja. Sabía que el maestro Gen se metería en problemas. Resultó que subestimé al maestro Gen. Zenitsu y Tanjiro también abrieron los ojos. ¿Por qué no esperaban que el legendario pilar de viento se viera tan avergonzado? Esta es una gran noticia para el cuerpo de cazadores de demonios. En comparación con la reacción de los tres pequeños. Al otro lado del punto de reunión de pilares, las reacciones de los pilares fueron diferentes. La actuación de Suchen superó todas sus expectativas. En este momento, los pensamientos internos de Higurosh y Aobana eran completamente diferentes a los de los tres pequeños. Entrecerró los ojos y comenzó a pensar en su corazón. ¿Cómo podría Suchen obligar a Busikawa a tal situación? Hay que decir que parece que Suchen está completamente calificado para ser un pilar. La espada rota significa que Suchen ha fallado, pero poder lastimar a Busikawa de esta manera es suficiente para enorgullecer a Suchen. Pero no puede vencer a Busikawa después de todo. Después de todo, la espada solar está rota. Incluso si Busikawa está en un lío, mientras no se caiga, Busikawa no perderá. Higuro miró en secreto en dirección a Kanrohi Mitsuri nuevamente. Bueno, todavía hay pequeñas estrellas volando en sus grandes ojos. El corazón de Shiaobana y Suchen, mueres. En el campo, en el centro. Los dos protagonistas del incidente están jadeando. Suchen sostiene la espada rota y su corazón está complicado. Sabe que las heridas de Busikawa son más graves que las suyas y su energía se consume más rápido que la suya. Pero Busikawa es el viejo pilar después de todo, y las configuraciones físicas de los dos no están en la misma condición en este momento. No hablemos del problema energético por ahora. Solo hablando de la lesión, Suchen, como el médico divino de la Casa de las Mariposas, puede ver de un vistazo que la lesión de Busikawa se ha detenido. No solo eso, sino que su condición también es inexplicablemente buena. Suchen frunció el ceño. Recordó el escenario de Busikawa en Demon Slayer. No puedes jugar sin poca sangre. Debido a la delgada constitución sanguínea del oponente, la lesión de Busikawa no obstaculizará su desempeño en el próximo campo de batalla, sino que será más propicia para su desempeño en la próxima batalla. Me temo que la verdadera batalla recién comienza ahora. Suchen volvió a mirar su espada a Nichirin. De repente, diez mil alpacas atravesaron su corazón. ¡Maldita sea! Tengo que decir que esta espada Nichirin hecha por Kotetsuzuka es fácil de romper. Suchen tenía toda la razón al usar la espada Nichirin ahora mismo, así que debe ser culpa del herrero Kotetsuzuka. No es de extrañar que la espada de Tanjiro siempre esté rota, resulta que fuiste tú, Kotetsuzuka, quien lo hizo. La próxima vez, pase lo que pase, Suchen hará una a él mismo. Suchen agarró con fuerza la espada Nichirin en su mano. La presión era grande. Ahora sostenía una espada rota, y contra el sangriento Busou, la posibilidad de ganar era escasa. ¿Qué pasa? ¿No puedes reírte ahora? La sangre fluía por la mejilla de Busou, haciendo que su rostro lleno de cicatrices pareciera aún más horrible y aterrador. Busou estaba lleno de alegría en este momento. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una pelea tan sincera con alguien. Al principio, todavía estaba preocupado de que Suchen no pudiera resistir sus frecuentes ataques como una tormenta. Ahora parece que no es necesario, la conciencia y la habilidad del oponente probablemente no sean más débiles que las suyas. Eso significa que puede usar toda su fuerza. ¡Ja ja ja! Busou Chuan se rió salvajemente. Levantó su brazo izquierdo y se pueden ver claramente las venas azules apareciendo en él. El pilar de viento sostenía la espada de la rueda del sol en su mano, y los músculos parecidos a los de un dragón en su brazo se hincharon rápidamente. Busou Chuan parecía emocionado. Si hubiera tenido una buena sensación en este momento, Suchen debería haber sido herido por la energía de su espada. Ahora, mientras Suchen sea golpeado por un movimiento más, Busou Chuan seguramente lo enviará fuera del escenario de batalla. Busou Chuan negó con la cabeza y sus pies cobraron fuerza y dijo. Suchen, eres muy fuerte, pero es una lástima que el juego haya terminado. ¿De verdad? El rostro de Suchen estaba inusualmente tranquilo y no dijo miserbil y arrogante. Al mismo tiempo, apretó la espada rota. Parecía que iba a atacar. Fuera del campo. ¡Qué lástima, la espada del sol de Suchen se ha roto! Si todavía tuviera la espada del sol, Suchen aún podría tener una oportunidad, pero ahora la oportunidad es muy escasa. ¿Quién no lo es? Pero ser capaz de forzar el pilar del viento hasta este punto es suficiente para demostrar su talento. Si Suchen realmente se convierte en un pilar, para ser honesto, no tengo ninguna objeción. Parece que el cuerpo de cazadores de demonios tendrá otro genio como el maestro Toquito en el futuro. Algo está mal. Miren todos. El maestro pilar del viento ya está cargando sus movimientos de espada, ¿por qué Suchen no se rinde? Todavía quiere seguir luchando. ¡Oh Dios mío! ¿Está loco? Punto de reunión de pilares. Todos los pilares mostraron miradas preocupadas. Incluso el pilar de agua Tomyot Kajiyu, que siempre ha sido indiferente, puso sus ojos en Suchen. Como pilares, tácitamente no hablaron. Porque para los pilares, las responsabilidades sobre sus hombros son más pesadas que las de los miembros ordinarios del equipo. Este tipo de estilo de lucha que amenaza la vida es algo común para ellos. Entonces, ahora, cuando vieron que Suchen no quería rendirse, lo primero en lo que pensaron no fue por qué Suchen no se rindió, sino si Suchen tenía algún plan de respaldo. Lógicamente hablando, Suchen no debería ser una persona tan imprudente. Pensó en una forma de luchar contra el río no muerto. Tomyot Kajiyu parpadeó levemente. Tan familiar. Este sentimiento es tan familiar. La conciencia de batalla de Suchen le recordó a un niño con cicatrices en la cara y cabello color carne. Las espaldas de las dos personas son tan similares. Gentil, soleado, fuerte. Quizás, esta persona llamada Suchen es realmente diferente a los demás. Kajiyu bajó la cabeza, un destello de luz brilló en sus ojos. Suchen, no mueras. En el lugar del señor. Madame Tianjin. Yaoya, ¿quieres que detenga el juego? La espada de Suchen se ha roto. Me temo que realmente no podrá participar en los juegos posteriores. La condición de este niño, Fuzukawa, parece ser buena. Ubuyashiki Yaoya cerró los ojos. No, Suchen tendrá su propia solución. Madame Tianjin mostró una mirada perpleja. Oh. Yaoya, ¿eres realmente optimista sobre él? Es diferente. Ubuyashiki Yaoya sonrió levemente, porque huelo el aroma de la glicina. En la cancha. Frente al pesimismo de la audiencia, Suchen no dijo nada. El joven de blanco agarró con fuerza la espada rota en su mano. En ese momento, Fuzukawa también tomó una postura. ¿No quieres rendirte, Suchen? Buzukawa finalmente le advirtió. Tengo que decir esto, esto no es una broma. Si fallo, es posible que nunca más puedas ponerte de pie. Suchen entrecerró los ojos levemente y dijo concisamente. Ven. Aliento de viento tipo 1, viaje de polvo, corte de viento. El pilar de viento cayó con un cuchillo. El torbellino de cuchillos rodantes está en escena nuevamente. Ataque más desplazamiento. Las habilidades típicas de Fuzukawa. Esta vez, el corte fue muy poderoso y el alcance de la ráfaga de viento fue más del doble en comparación con antes. Fuzukawa vio la debilidad de Suchen en ese momento, pero no se contuvo. En cambio, pasó más tiempo preparando sus movimientos de espada. El público se quedó sin aliento ante esta escena. ¡Bum! Cortando como un dragón, Fuzukawa y la ráfaga de viento se acercaron a Suchen juntos. Pero. Esta vez, el corte se detuvo de repente después de avanzar a mitad de camino. ¿Qué está pasando? La fuerza de la espada alrededor de Fuzukawa desapareció sin dejar rastro en un instante. Se quedó quieto de inmediato. El entumecimiento de su cuerpo hizo que sus extremidades comenzaran a perder el control. Fuzukawa abrió mucho los ojos porque esta sensación le resultaba muy familiar. Tenía la misma sensación cuando fue derrotado por Shinobu Kocho en la casa de las mariposas antes. ¿Envenenado? Este fue el primer pensamiento en la mente de Fuzukawa, pero rápidamente lo descartó. El ataque de Suchen en este momento estuvo acompañado de fuego, entonces, ¿cómo podría haber una posibilidad de envenenamiento en el fuego? A menos que. Fuzukawa de repente miró hacia arriba y vio la leve sonrisa de Suchen. ¿Cómo es, Fuzukawa, puedes moverte ahora? Suchen todavía tenía esa expresión tranquila. Parecía que todos estos cambios estaban en su plan. Esta aterradora sensación de control hizo que Fuzukawa sintiera una palpitación por primera vez. El pilar de viento contemporáneo de repente dijo con los ojos muy abiertos. ¿Qué hiciste? En este momento, el entumecimiento había llegado a sus ojos, lo que lo hizo muy incómodo. Entonces ahora Fuzukawa miró a Suchen con los ojos muy abiertos. Suchen no respondió la pregunta de Fuzukawa de inmediato, pero asintió levemente después de observar su condición. Parece que ahora está funcionando bien. La toxina paralizante ha paralizado la mitad de tu cuerpo. Ahora solo deberías poder mover la mitad de tu cuerpo, ¿verdad? Fuzukawa frunció el ceño. ¿Podría ser que tú, como Butterfly, hayas envenenado tu espada? ¿No eres un espadachín que usa aliento de insecto, aliento de flor y aliento de llama? ¿Y soy inmune al veneno paralizante del aliento de insecto? La confusión de Fuzukawa casi se desbordaba. Era la primera vez en su vida que tenía la ilusión de que necesitaba desarrollar un cerebro. ¿Por qué Suchen se hizo sentir paralizado? ¿Y cuando puso la trampa? Al momento siguiente, Suchen finalmente respondió a su pregunta. Suchen sonrió levemente. ¿Quién dijo que solo conozco tres métodos de respiración? Las pupilas de Fuzukawa se encogieron. Suchen continuó. Estoy completamente preparado para tratar contigo. Este método de respiración es el primero que aprendí, pero nunca lo he usado. Tiene el mismo poder venenoso que el aliento de los insectos, pero también tiene las ventajas en las que soy bueno. Lo llamo abeja. Finalmente, Suchen lo encontró. Entrecerró los ojos y vio una hoja rota entre los dedos de los pies del río muerto. Era su propia espada Nichirín rota. Suchen exclamó en su corazón, sabía que la experiencia de batalla del río muerto era realmente cruel. Y la clave es que hay tres anillos de cuchillo en la hoja rota, que son venenosos. Veneno más viento, Suchen simplemente no se atrevió a pensar en ello. Indefenso, Suchen sólo pudo renunciar a la hoja rota la primera vez y retirarse con todas sus fuerzas para escapar. Choque. El río muerto se movió de una vez. A través de la cooperación mutua del cuerpo y las dos espadas Nichirín, en realidad completó el movimiento de espada directamente en un instante. Aliento de viento cuartier, arena y polvo ascendentes. Atacando de abajo hacia arriba, un poderoso tornado estalló desde el cuerpo del río muerto. No me atrevo a imaginar que si los movimientos de Suchen fueran un poco más lentos, definitivamente sería arrastrado por el ataque del río muerto. Para entonces, la energía de la espada y el veneno serán suficientes para matarlo. Afortunadamente, Suchen se alejó en primer lugar y esquivó el ataque entregando su espada. Las dos personas estaban en el mismo punto de partida nuevamente. Al mismo tiempo. Los corazones de la audiencia casi se levantaron. Esto es demasiado emocionante. ¿No es esto demasiado emocionante? Pensé que el maestro Fengzu había perdido, pero el maestro Fengzu todavía tenía un revés. Pero cuando pensé que el maestro Fengzu no podía aguantar, el maestro Fengzu nos mostró otra ola de operaciones. Usar los dedos de los pies para sujetar la espada de la rueda solar, ¿es este realmente un movimiento que un humano puede hacer? Otro movimiento de espada. ¿Hay algo que el maestro Fengzu no pueda hacer? Suchen todavía no se rinde. Ahora ni siquiera tiene una espada rota en la mano. Todos en el campo, incluidos los tres pequeños, los pilares y la pareja de Ubuya City, miraron a Suchen con preocupación. Aunque Suchen esquivó, ni siquiera tenía la espada rota en la mano. ¿Cómo pelear? Pero ahora nadie en el campo pensaría que Suchen admitiría la derrota. Porque han creído desde el fondo de sus corazones que Suchen creará un milagro. Cada paso de Suchen superó las expectativas de todos, y todos los presentes comenzaron a esperar con ansias el siguiente movimiento de Suchen. En el centro del campo. La toxina paralizante en el cuerpo del río muerto ha sido detenida por su método de respiración. Aunque el entumecimiento en el cuerpo todavía existirá, sus piernas son suficientes para sostenerlo para ponerse de pie. Suchen solo puede decir que este físico anormal es asombroso. Ahora, el impulso ofensivo y defensivo de Suchen y el río muerto ha cambiado nuevamente. El río muerto también ha aprendido a ser inteligente. Se quedó en su lugar y siguió usando movimientos de espada a OE con energía de espada para atacar a Suchen. Después de todo, la carta de triunfo del río muerto que usa los dedos de los pies para sujetar la espada de la rueda solar se ha revelado de antemano. Si Suchen se acerca nuevamente, es probable que pierda. Tengo que admitirlo. El río muerto realmente subestimó a Suchen. Pero fue muy serio en la segunda mitad. Pero la fuerza de Suchen aún excedía la imaginación de Fuzugawa. No solo tiene una amplia variedad de métodos de respiración, sino que también tiene habilidades excelentes como manos sin sombras para ayudar en el combate. Fuzugawa nunca ha oído hablar de estos. Entonces Fuzugawa no le dará a Suchen ningún espacio cercano. Ya ha considerado a Suchen como un oponente completo. Su actitud seria es directamente equivalente a la batalla en la que él y Quan Yin mataron al de rango inferior, Gu o Bird. Por otro lado. Suchen usó constantemente la concentración total. Cien refinamientos para reparar sus heridas. Por otro lado, usó el método corporal libre y fácil para evitar el ataque de Fuzugawa. Fuzugawa no subestimó a Suchen, porque envió directamente tres respiraciones de viento séptimo tipo. Viento fuerte. Viento tengú. La ruta hacia adelante de Suchen fue bloqueada nuevamente. No pudo tocar la espada de la rueda solar que cayó al suelo en absoluto. Se puede decir que ambos están ahora exhaustos. Ahora es el momento de competir en fuerza física, veamos quién cae primero. Los espectadores en la audiencia contuvieron la respiración y no se atrevieron a molestar a las dos personas en el campo, por temor a que el pequeño aliento que emitían interfiriera en la victoria o la derrota entre los dos. Esta es una batalla de igual fuerza. Pero Suchen no lo creía. Él lo sabía muy bien. Las ventajas entre los dos eran diferentes y la situación actual era extremadamente desfavorable para él. Si Suchen es un asesino, entonces el río inmortal es un guerrero. No sólo la barra azul es más pequeña que el oponente, sino que la fuerza física no puede seguir el ritmo. Si esto continúa, Suchen definitivamente perderá. ¿Qué hacer? Suchen bajó la cabeza y tuvo que pensar en una forma en este momento. Suchen, piénsalo rápido. En ese momento, Suchen cerró los ojos. Recordó la meditación inacabada en la casa de las mariposas. Empiezas a pensar. Tu fuerza física comienza a agotarse, tus trucos se han agotado y parece que no tienes salida. ¿Recuerdas el contenido de la meditación en la casa de las mariposas? No. Suchen estaba en trance, y su hombro fue golpeado repentinamente por una espada. Estalló una niebla de sangre y la ocurrencia de esta situación tiró instantáneamente del corazón de todos en la escena. Pero Suchen no salió del estado de iluminación. Respiró profundamente con los labios pálidos. Luego comenzó a pensar más profundamente de nuevo. La dirección de tu atención comenzó a cambiar y comenzaste a recordar el estado de la casa de las mariposas en ese momento. Descubriste que el río inmortal te estaba molestando en ese momento. Su viento era muy fuerte, lo que te irritó mucho, pero tus estudiantes no se vieron afectados. Suchen frunció el ceño. Todavía estás equivocado. El tiempo de recuerdo debe ser anterior. Comenzaste a retroceder en el tiempo, comenzaste a recordar, recordaste el último minuto, porque tu energía estaba altamente concentrada, tus pensamientos estaban claros, tu corazón estaba iluminado y te diste cuenta de una nueva habilidad. El estado de supermemoria. Descubriste que puedes combinar el estado de supermemoria con el campo de balas para obtener mejores resultados, activaste el estado de supermemoria. En ese momento, el ceño fruncido de Suchen se relajó de repente. La imagen en su mente se volvió clara al instante. En ese momento, parecía haber regresado al pasado. Esa vez que todavía estaba meditando en la casa de las mariposas. Esa vez que Shinobu Kocho todavía estaba meditando. Esa vez cuando Undeat River estaba usando su cuerpo para respirar el viento. Esto es. Después de bloquear la pantalla, el cerebro de Suchen giró rápidamente. En ese momento, los movimientos de Undeat River en su mente parecieron ralentizarse innumerables veces. El tiempo de la cámara comenzó a fluir hacia atrás. El fuerte viento que había soplado la ropa del paciente se estaba retirando. Kyojuro, que estaba instruyendo al paciente, de repente cerró la boca y milagrosamente retiró las palabras que había dicho. Los grandes ojos de Undeat River se cerraron gradualmente y su cuerpo retrajo lentamente el fuerte viento liberado en una postura extraña. En ese momento, todos los movimientos de Undeat River cayeron en los ojos de Suchen. Un movimiento y un estilo. Una apertura y un cierre. Suchen lo desmontó cuadro por cuadro. En un instante. Suchen había aprendido todas las técnicas para usar la técnica de respiración de viento del río de los no muertos. Al momento siguiente, el niño de repente miró hacia arriba. Sus ojos estallaron en un brillo sin precedentes. Una fuerza extremadamente enorme comenzó a acumularse en las articulaciones de las extremidades del niño. Suchen se movió. En ese momento, los movimientos de Suchen y los movimientos de Undeat River en su mente milagrosamente comenzaron a superponerse. Un movimiento tras otro. Uno de apertura y otro de cierre. El niño respiró profundamente en el aire. Todo concentrado. Luego, en la última etapa de la acción, Suchen cambió repentinamente la dirección de su movimiento conjunto. El niño gritó. Respiración del viento forma de cinco espadas, tornado de cuerda negra. Al momento siguiente, un viento violento sopló de repente, y el aire lo agitó todo. Dos vientos violentos con direcciones completamente diferentes chocaron entre sí en un instante. La escena fue muy caótica por un tiempo. Suchen aprovechó la depresión del viento, y su cuerpo libre y fácil brilló, y en realidad mató directamente. La escena de repente se volvió solemne. Entonces hubo exclamaciones como las olas del mar. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué acabo de ver? Suchen realmente rompió los movimientos de espada del maestro Feng Fu. Suchen usó las habilidades de espada con sus propias manos ahora mismo, pero no tiene la espada rueda del sol. ¿Cómo lo hizo? El método de respiración combinado con las habilidades físicas, ¿no es este el movimiento del maestro Feng Fu? Es movimiento de ahora fue la habilidad de espada creada por el propio Suchen, ¿verdad? Es tan poderoso. El maestro Feng Fu está en peligro ahora, Suchen se está acercando. Fuera del campo, los tres pequeños. Inosuke sonrió y lloró. Buen trabajo, maestro Gen. Eres digno de ser el hombre que me gusta. Incluso sin una espada, puedes usar habilidades tan geniales. Zenitsu. No digas Inosuke, ese no es tu maestro. Debería ser mi maestro. Mientras tenga al señor Suchen como mi maestro, me sentiré seguro. Tanjiro sostuvo la caja y miró los movimientos de Suchen en el campo con una cara seria. Debe aprenderlo. De esta manera, si rompe la espada del señor Mtesuzuka la próxima vez, no perderá la vida debido a la espada ni Chirin rota. Incluso Nezuko en la caja de madera asintió repetidamente. Si tilde si tilde. Del otro lado, los pilares se reunieron en la punta. Pilar del sonido. Qué chico tan hermoso, Suchen sigue cargando. Ve y gana. Pilar de la niebla. Qué extraño. ¿Por qué Suchen puede usar movimientos de espada sin usar la espada del sol? Pilar del amor. Ah, vaya, vaya, vaya. Justo ahora casi pensé que el maestro Suchen iba a resultar herido. Estaba tan preocupado por Mitsuri. Pilar de la serpiente. Oye. ¿Por qué Suchen no podía resultar herido? Parece que Busou no está trabajando lo suficiente. Debe haberse relajado en su entrenamiento. Pilar de la roca. Namo Anitaba, Shimizu y Suchen son dos niños lamentables. Pilar de agua. Parece que Suchen es diferente a mí. Si Suchen gana, puede ser el pilar de agua. Ático de la mansión, pareja Ubuyashiki. Madame Tianjin. Yaoya, tienes razón. Suchen siempre es un niño brillante. Los ojos de Madame Tianjin se posaron inmediatamente en los hombros de Suchen, y un toque de ternura apareció en sus ojos. Pero este niño es demasiado trabajador. Solo tiene 14 años, pero tiene tanta conciencia en la batalla. Es realmente angustioso. Yaoya Ubuyashiki asintió con una sonrisa. Sí, Suchen es un huérfano, y tal vez también sea una persona que fue lastimada por demonios. El cuerpo de cazadores de demonios es su garantía para Suchen. Y la razón por la que este niño trabaja tan duro debe ser por la casa de las mariposas. Yaoya Ubuyashiki mostró un toque de ternura en sus ojos y subconscientemente agarró la mano de Madame Tianjin. Dijo suavemente. Recientemente, Shinobu es un poco diferente. Me informa cada vez menos sobre Suchen. Cuando menciona a Suchen, Shinobu a veces muestra una mirada tímida. Yaoya Ubuyashiki sonrió levemente. Ya había entendido que los dos habían desarrollado sentimientos el uno por el otro. Para unirlos, Ubuyashiki y Yoya ha estado tratando de reducir el número de misiones de Kocho Shinobu. Desde la muerte de Kanae, Shinobu ha estado reprimiendo sus sentimientos internos. De hecho, Ubuyashiki y Yoya siempre ha estado preocupada por ella. Ahora Suchen ha entrado en la vida de Kocho Shinobu como un sol, cambiando el estado de Kocho Shinobu. Esto debe ser algo bueno. Supongo que Suchen está esforzándose mucho por apoyar a la familia Kocho. Ubuyashiki y Yoya agarró la mano de la señora Tianjin y dijo en voz baja. Tianjin, ¿puedes decirme en qué dirección está Suchen? La señora Tianjin se acercó al oído de Ubuyashiki y Yoya y lo describió con voz suave. Al mismo tiempo, levantó la mano y señaló la figura de Suchen. Allí, un sol abrasador acababa de arrojar el sol, que cayó sobre Suchen. Los ojos de Ubuyashiki y Yoya parecían tener luz. Allí, parece que he visto el futuro del cuerpo de cazadores de demonios, en medio del lugar. En ese momento. Suchen estaba corriendo hacia el río no muerto a toda velocidad. Justo ahora, había visto el aliento de viento del río no muerto forma 4 levantarse de la tormenta de arena en su memoria. Hizo un cambio y creó su propio movimiento, el tornado de cuerda negra de forma sin espada. Esto compensó el daño de área de efecto del oponente. Ahora debe aprovechar esta brecha para recuperar la espada solar y completar la última parte de su plan. Justo cuando Suchen estaba pensando. La sensación familiar llegó de nuevo. Aliento de viento forma uno torbellino de polvo corte. El torbellino de cuchillas rodantes reapareció. Suchen confió en la bonificación de velocidad de reacción del campo de balas y, inconscientemente, rodó hacia la izquierda. Evitó el ataque torpemente. Sushen observó atentamente los alrededores y descubrió que la situación actual estaba un poco más allá de sus expectativas. La figura de Undead River apareció de repente frente a él. Y en el lado derecho de la mejilla de Pham, apareció un patrón como un molino de viento verde. Rayas. Undead River realmente despertó las rayas en este momento crítico. Suchen frunció el ceño levemente. Aunque la mitad del cuerpo de Undead River todavía estaba un poco tambaleante, debido a la bendición de las rayas, pudo sostener el cuchillo con ambas manos y participar en un combate cuerpo a cuerpo a pequeña escala. El corte de ahora fue la mejor prueba de la recuperación física del oponente. Sin embargo, al mirar a Undead River, no pareció darse cuenta de que había despertado las rayas. Undead River puso una mirada feroz y las venas de sus manos volvieron a estallar. El corazón de Suchen se hundió hasta el fondo del valle. Esta fue la primera vez que sintió el poder abrumador de los miembros del equipo de nivel pilar. Dado que el pilar del viento es tan difícil. Entonces, ¿qué tan fuertes deberían ser las cuerdas superiores entre las doce lunas demonio? Suchen respirando, dejó de pensar y se calmó nuevamente. Cálmate, mientras el oponente sea un humano, debe tener debilidades. El cerebro de Suchen comenzó a trabajar a gran velocidad. Por los movimientos del oponente, debería ser el segundo tipo de respiración de viento, y todavía quedan tres segundos antes de que se lance este movimiento. En este momento. Suchen volvió a cerrar los ojos. El campo de balas está activado. Has usado todas tus cartas de triunfo y corres hacia el oponente. El oponente balancea un cuchillo. Libera una poderosa energía de espada. Pero afortunadamente, descubres que la velocidad del oponente no es rápida, apenas puedes seguirle el ritmo. Observas los movimientos del oponente con gran esfuerzo, comienzas a pensar de nuevo y entras en el estado de supermemoria. Girando la cabeza para evitar el ataque del río muerto. Suchen cerró los ojos de nuevo. El estado de supermemoria está activado. El movimiento corporal libre y fácil está activado. El oído del viento está activado. Concentración total. En este momento. Le dio toda su vista al oído del viento y, al mismo tiempo, le dio su energía al estado de supermemoria nuevamente. En este momento, Suchen regresó al momento en que luchó con Inosuke. Suchen quedó profundamente impresionado por el ataque de bestia de cuatro patas del oponente. De manera similar, Suchen lo desmontó cuadro por cuadro nuevamente. Los movimientos de la bestia, los hábitos del cuerpo humano y la combinación de los dos. En sólo un momento, Suchen lo dedujo en su mente 10,000 veces. El cerebro se sentía hinchado y dos líneas de sangre quedaron en la punta de la nariz de Suchen. Su cerebro estaba sobrecargado. Pero estaba casi allí, Suchen no se rendiría a mitad de camino, apretó los dientes y se obligó a entrar en el estado de supermemoria. Esta vez el e Inosuke continuaron peleando. Empezaste a pelear con Inosuke y observaste sus hábitos de ataque. La pelea terminó. Dedujiste sus hábitos y comenzaste a imitar la pelea con la bestia de cuatro patas, el jabalí. Empezaste a pelear con la bestia y observaste sus hábitos de ataque. Empezaste a pelear con diferentes bestias y observaste sus hábitos de ataque. Tú, Suchen lo dedujo nuevamente en su mente 10,000 veces. Al momento siguiente, el niño abrió los ojos. Entendiste los métodos de lucha de todas las bestias y aprendiste la respiración de las bestias. Adaptaste la respiración de la bestia, la combinaste con la respiración del viento y creaste un nuevo método de respiración. Piensa como una bestia. Respira. Olvídate de los instintos del cuerpo, estimula la forma más primitiva de pelear, pelea, pelea y respira. El niño bajó la cabeza y rugió. Todo concentrado. En ese momento, Suchen saltó de repente. Ante los ojos desconcertados de todos, Suchen posó en una postura extremadamente extraña. Fuera de la cancha. Inosuke abrió mucho los ojos. ¿Qué es eso? Zenitsu, Tanjiro y un par de ojos grandes en la caja de madera lo miraron al mismo tiempo. ¿Qué es? HMM HMM Inosuke gritó en voz alta. No lo sé. Pero creo que es increíble. Punto de reunión de pilares. Los pilares experimentados ya han notado algo. El pilar de la nube Tokito Muichiro miró la figura en el aire con ojos confundidos, murmurando. Suchen, ¿es este un nuevo método de respiración? Pilar del sonido Uzu y Tengen. ¿Qué es este hermoso ataque? Pilar de la morta Roji Mitsuri. Vamos, maestro Suchen Tilde. Pilar de la serpiente Iguro Obanari. Vamos, Fuzugawa. Pilar de la roca Youni Emei. Namo Amiga Fu. El pilar de agua Tomioka Jiyu finalmente levantó los párpados. La escena cambió. Suchen había completado su movimiento de espada. El patrón en su cuello cambió nuevamente y se expandió. El patrón en forma de nube creció rápidamente y de repente apareció un vívido dibujo biológico. El patrón se convirtió en un dragón. El niño delineó con confianza la comisura de su boca, torció sus extremidades rápidamente y soltó el nombre del movimiento de espada. Respiración del dragón tipo 1. Dragón nadando en el cielo. Este es el método de respiración que Suchen ha resumido combinando varias habilidades de combate con bestias y todos sus métodos de respiración actuales. Un método de respiración de la serie animal que tiene atributos integrales como fuego, velocidad, viento y bestialidad. Respiración del dragón. Tan pronto como apareció el tipo 1, dragón nadando en el cielo, la figura de Suchen de repente se convirtió en una imagen residual. Directo al río no muerto. La velocidad era tan rápida que estaba casi borrosa. Sin embargo, la velocidad de reacción del río no muerto, que había despertado las rayas, también fue muy rápida. Hizo una postura defensiva en el primer momento en que Suchen gritó el movimiento. Respiración de viento tipo 5, frío otoño cayendo viento de montaña. Respiración del dragón tipo 1 contra respiración de viento tipo 5. Todos los presentes abrieron los ojos, temiendo perderse cualquier segundo del próximo evento. Swish. El cuerpo de Suchen de repente rozó la oreja del río no muerto. Un rastro de sangre brotó de la oreja del río no muerto. Ahora, Suchen puede combinar completamente el método de respiración con su propio cuerpo para liberarlo como una técnica física. Y en el momento en que Suchen pasó por las orejas del río muerto. El río muerto supo que lo habían engañado. Chasquido. Después de que Suchen aterrizó. No lanzó inmediatamente un golpe final al río muerto. En cambio, corrió en una dirección completamente opuesta. Desde el principio hasta el final, el objetivo de Suchen no ha cambiado. Para derrotar al río muerto, debe recuperar la espada rota que cayó. Y cuando el río muerto descubrió la intención de Suchen, Suchen ya había agarrado la espada rota en su mano. ¡Guau! Dos ráfagas de viento se liberaron al mismo tiempo y luego chocaron violentamente entre sí. Respiración del dragón primera forma. Dragón nadando en el cielo. Suchen se reagrupó y corrió hacia el río muerto por tercera vez. La espada rota era recta. El destino fue apuñalado directamente en la cintura del río muerto. Al ver esto, el rostro de Buzukawa se sorprendió. Eres tan maldita mente persistente. Buzukawa quería maldecir a su madre en este momento. Suchen convirtió una buena batalla en una batalla de ataque y defensa. Respiración de viento viento de montaña otoñal de cinco fríos. Debido a que la velocidad de Suchen en el dragón suimes quiso a Arin de Lonuela extremadamente rápida, Buzukawa no pudo cargar el movimiento de espada en absoluto. Pero afortunadamente, tenía una rica experiencia de combate. En el momento de hacer un juicio, Buzukawa no tuvo más remedio que usar el movimiento más rápido en viento a toda prisa. La hoja de viento chocó con la hoja roca de Suchen. La hoja roca salió volando. Pero Suchen no la recogió. Usó la primera forma. Dragón. La energía cinética restante de Yutianxian continuó acercándose al río inmortal. El rostro del río inmortal cambió salvajemente. Este niño, ¿qué experiencia de combate tan aterradora? Según su juicio, Suchen debería tomar las armas primero en este momento. ¿Por qué Suchen lo hizo hace un momento? Pero ahora Suchen no lo hizo, utilizó la información que Undying River había juzgado hace un momento para crear una brecha de información. Undying River tomó dos bocanadas de aire frío directamente. Este niño, ¿qué tipo de experiencia de combate aterradora aprendió en esta batalla? ¿Cuál es su propósito al apresurarse ahora? Pero no hay tiempo para que continúe pensando. Porque en solo medio momento, la figura de Suchen ya ha matado. Al momento siguiente, Suchen abrió la palma de su mano. Había tres anillos de cuchillos dorados en ella. Bebre a tinine form de esperate blow break. Suchen usó sus últimas fuerzas y golpeó los tres anillos de cuchillos en los riñones de Undying River con todas sus fuerzas. Pero Fuzukawa intercambió heridas por heridas. No tuvo tiempo de girar la dirección de la espada y aplastó directamente la espalda de Suchen con el mango de la espada. Con un estallido. Los dos cayeron juntos. La escena quedó repentinamente en silencio. El ambiente silencioso duró mucho tiempo. Se acabó. Susurró alguien entre la multitud. Es difícil de decir, parece que ambos se desmayaron. Ahora no me atrevo a hablar. Si despierto a alguien, ¿ganará quien gane? Mira. Suchen se puso de pie. ¡Guau! En un instante. Inumerables ojos miraron el escenario. En el escenario en ruinas, un joven con ropa blanca como la sangre se puso de pie lentamente. Su cuerpo estaba débil, pero su rostro estaba lleno de determinación. Suchen estaba un poco aturdido ahora. El último movimiento de Fuzukawa acaba de golpear su cuello y su campo de balas fue terminado a la fuerza. Las rayas se desvanecieron y una fuerte sensación de fatiga inundó su cuerpo como una marea. Ahora estaba exhausto. Se puede decir que no importa quién venga ahora, Suchen caerá aquí. El joven se paró en medio del escenario, frente al cálido sol. Respiró profundamente. En ese momento, Bailian estaba golpeando frenéticamente el cuerpo de Suchen. La batalla de alta energía que acaba de continuar se debió precisamente a la existencia de Bailian, por lo que Suchen pudo mantenerse firme hasta ahora. Justo cuando Suchen dio un suspiro de alivio, la audiencia en la audiencia exclamó de repente. ¡Oh, Dios mío! El maestro Fengzo también se puso de pie. Al escuchar esto, Suchen de repente giró la cabeza. En su vista, el río Busou se levantó de nuevo de la nada. En este momento, estaba de pie en el mismo lugar, parado allí como una escultura. ¿Cómo podría ser? Suchen abrió la boca levemente y subconscientemente quería abrir el campo de balas, pero los nervios en su cabeza le dolían tanto que no podía entrar en el estado en absoluto. Se han agotado todas las cartas de triunfo. Si al río Busou todavía le queda algo de fuerza, Suchen realmente... Espera un minuto. Todo el cuerpo de Suchen se relajó de repente. Entrecerró los ojos y se tambaleó hacia el río Busou. En la atmósfera tensa de la atención concentrada de todos, Suchen llegó al río Busou de una manera muy relajada. El rostro de la otra parte estaba rígido y su cuerpo estaba tenso. La espada de la rueda del sol en su mano estaba apretada como si estuviera soldada. El río Busou ya se había desmayado. Suchen se conmovió un poco por esto. Este tipo, todavía dijo que era persistente. ¿No se puso de pie y se negó a admitir la derrota? Se puede decir que lo que apoya de Busou para ponerse de pie ahora es puramente el orgullo inmortal en sus huesos. Suchen negó con la cabeza aturdido. Buzukawa, eres un oponente muy respetable. Te reconozco. Suchen le dio una palmada en el hombro al oponente, y la mano fantasma de masaje salió, y el cuerpo tenso del oponente se relajó instantáneamente. Al momento siguiente, el pilar de viento contemporáneo del cuerpo de Demon Slayer cayó como un filete de pollo de su hesado. Explosión. Con la caída de Busou. Esta batalla finalmente marcó el comienzo de su ganador final. Ahora, ¿se puede anunciar el resultado del juego? Suchen giró la cabeza y miró en dirección al pilar de sonido Uzuí Tengen. El rostro del niño estaba tranquilo y su corazón firme. Parecía que este asunto no le trajo mucho logro y emoción. Toda la audiencia pudo escuchar caer un alfiler. El herrero, Jin, los miembros del cuerpo de Demon Slayer y los tres pequeños abrieron la boca de par en par. ¿Ese pilar de viento realmente perdió? Suchen realmente derrotó a Fuzugawa Shilla. Nadie podía creer que esto fuera algo que un niño de 14 años que solo había sostenido un cuchillo durante medio mes pudiera hacer. Al momento siguiente, Uzuí Tengen fue el primero en subir al escenario. Después de verificar la condición de Fuzugawa, levantó el brazo de Suchen con todas sus fuerzas. Declaró. Suchen gana. Suchen se convertirá en el décimo pilar del actual cuerpo de cazadores de demonios. Estrépito. ¡Oh, Dios mío! El maestro Fengzu realmente se desmayó. Y Suchen realmente ganó. Este es realmente el partido más emocionante que he visto. No puedo creerlo. Cada parte de la pelea entre los dos es tan emocionante. Suchen, o no, debería ser el maestro Suchen. Seré tu fanático leal de ahora en adelante. Maestro Suchen. Déjame ser tu hijastro. Tengo muchos músculos. Por favor acéptame. Quítate del camino. Al principio, todos llamaban al maestro Fengzu. Ahora sabes encontrar al maestro Suchen. Es demasiado tarde para que te lo diga. Este es mi maestro Suchen. La escena se volvió repentinamente ruidosa. A juzgar por la reacción de la multitud, todos reconocieron la fuerza de Suchen. Fuera de la cancha, tres pequeños. Inosuke gritó emocionado. No discutas conmigo. Soy el hijo mayor del maestro Feng ahora. Si quieres convertirte en mi discípulo, primero debes superarme. Zenitsu. Te dije que te calmaras, Inosuke. El señor Suchen no te pertenece solo a ti. ¿Quién es el hijo mayor? Tanjiro. El señor Suchen es realmente una persona trabajadora. Parece que la razón por la que no me convertí en un pilar es que no trabajé lo suficiente. Debo alcanzar al señor Suchen. Caja de madera, Nezuko. Sí. Del otro lado, los pilares se reunieron. El pilar de la niebla se tocó la barbilla. Es tan extraño, que es exactamente el aliento de dragón que acaba de decir Suchen. ¿Por qué nunca he escuchado la palabra dragón? El pilar del amor mostró la misma expresión que Tanjiro. Atilde. El señor Suchen realmente ganó, y debo seguir trabajando duro para lograr la iluminación del señor Suchen. El pilar de la serpiente estaba en silencio. El pilar de la roca. Namu Amida Fu. El pilar del agua estaba aturdido. El ático de la mansión, el lugar del señor. La señora Tianjin estaba ayudando a Ubuyashiki y yo ya de bajar apresuradamente las escaleras. La señora Tianjin todavía estaba un poco aturdida cuando se enteró de que Suchen había ganado. En la historia del cuerpo de cazadores de demonios, en realidad hubo personas que podían convertirse en pilares en solo medio mes de sostener una espada. La última vez que se sorprendió tanto fue cuando ella y sus dos hijas fueron a invitar a Tokito Muichiro. Eso fue porque Tokito Muichiro era descendiente del clan Hikoku y tenía un gran talento. Entonces, la señora Tianjin tomó medidas personalmente para el futuro del cuerpo de cazadores de demonios y reclutó a este general para el cuerpo de cazadores de demonios. Pero ahora, ha surgido una nueva estrella que brilla aún más. Suchen. También tenía solo 14 años, pero le tomó solo medio mes sostener la espada y convertirse en un pilar. Sabes, Tokito Muichiro tardó dos meses en ese momento. Se puede decir que el progreso de Suchen es cuatro veces mayor que el de Tokito Muichiro. En la historia del cuerpo de cazadores de demonios, al menos la señora Tianjin nunca ha oído hablar de alguien con un talento superior al de Suchen. Además, la condición para que Suchen se convirtiera en un pilar al principio era solo obtener el reconocimiento del pilar de viento. En cuanto a la gran charla que dijo en la reunión del pilar, todos lo tomaron como una broma. Pero lo hizo y derrotó al río no muerto en un sentido real. Este chico está completamente calificado para convertirse en un pilar. Y es un ser cuya fuerza puede ser superada solo por el pilar de roca. Lentamente, la señora Tianjin ayudó a Ubuya Sikiyoya de bajar las escaleras. Ubuya Sikiyoya, como al principio, nunca dejó de sonreír. Parecía tener plena confianza en Suchen. También creía plenamente en Suchen. Los dos aparecieron frente al cuerpo de cazadores de demonios. Señor. Le damos la bienvenida, señor. Después de que todos saludaran brevemente, Ubuya Sikiyoya dijo. Mis queridos hijos, levántense. Hoy es el día en que nace el décimo pilar de nuestro cuerpo de cazadores de demonios. Los niños están aquí y lo han visto, así que espero que todos puedan dejar de lado los rencores en el futuro. También espero que todos puedan considerar verdaderamente a Suchen como un pilar. Ubuya Sikiyoshi ya habló durante mucho tiempo y finalmente le pidió a Suchen y a los pilares que se quedarán. Los demás se dispersaron uno tras otro. Suchen miró a las personas que hablaban y reían, y su corazón era extremadamente sutil. Presumiblemente, después de que estas personas regresen, su reputación será conocida por todo el cuerpo de cazadores de demonios en unos días, ¿verdad? Suchen, sígueme. Una voz suave como el jade vino de repente, era del señor. Después de eso, Ubuya Sikiyoya le dijo a Madame Tianjin. Tianjin, deja que nuestra hija ayude a Suchen a cambiarse de ropa y lleve a los niños a la habitación para una reunión más tarde. Madame Tianjin asintió y luego llamó a sus dos hijas. Ubuya Sikiyoshi y su esposa entraron a la casa. Los otros pilares lo siguieron. Cuando pasaron junto a Suchen, todos los pilares cayeron tácitamente. Español saludó a Suchen con entusiasmo. Pilar del sonido Uzuí Tengen. Hola. Suchen, soy el hermoso pilar del cuerpo de cazadores de demonios. Seremos colegas a partir de ahora. Dime si tienes algo que hacer. Si quieres relajarte, dejaré que mis esposas te lleven a las aguas termales. Pilar de la niebla Toquito Muichiro. Suchen, ¿puedes enseñarme las técnicas de respiración que acabas de aprender? ¿Te ves muy poderoso? Pilar del amor Gan Yushimili. Eso tilde eso tilde, señor Suchen. Tiene que descansar bien si tiene hambre, tengo pasteles de flor de cerezo en casa. ¿Qué le parece? Señor Suchen, ¿quiere comer? Pilar de la serpiente Iguro Obanai. Suchen, le aconsejo que lo piense detenidamente. Pilar de la roca Gyou Yumei. Namo Amiga Fu. Pilar del agua Tomyot Kajiyu. Hola, ¿está interesado en ser un pilar de agua? Las reacciones de los pilares fueron diferentes. Algunos estaban muy entusiasmados, algunos eran un poco indiferentes y algunos incluso estaban celosos. Suchen sonrió y respondió las preguntas de cada pilar una por una. Gracias, señor Uzu-i. Traeré a la hermana Shinobu y a los demás conmigo cuando tenga la oportunidad. Tokipto, podemos aprender el uno del otro cuando tengamos la oportunidad. También quiero aprender su método de respiración. Señora Kanro, gracias por su amabilidad, pero todavía estoy sangrando y es posible que no pueda comer el pastel de Sakura. Lo siento. Iguro Oban pasó. Namo Amiga Fu. Señor Tomioka, creo que la columna de agua puede ser más adecuada para Murata, porque solo usted y Murata están usando la respiración acuática. ¿Qué tal si se la guarda primero a Murata? Está bien, señor Suchen, lo llevaremos abajo para cambiarse de ropa. Antes de que terminara de hablar, un par de hermanas de cabello blanco aparecieron de repente frente a Suchen. Tienen un par de grandes ojos negros redondos, una cinta roja atada en su cabello blanco y parecen muy jóvenes. Son la hija mayor y la segunda hija de Ubuyashiki. Ubuyashiki Jinai y Ubuyashiki Ikaru. También son las dos hijas que murieron en la explosión con el señor en el final final. Tomaron la mano de Suchen y entraron a la casa. Cuando los demás vieron que se llevaban a Suchen, los otros pilares simplemente dejaron de hablar y caminaron hacia la habitación del señor. Después de aproximadamente una barra de incienso de tiempo. Suchen, liderado por Ubuyashiki Jinai y Ubuyashiki Ikaru, llegó a una sala médica. Aquí es donde suele estar Ubuyashiki Yoya. Tan pronto como Suchen entró por la puerta, vio que Fuzugawa ya estaba acostado aquí. Pero la otra parte todavía estaba en coma, y parecía que la dosis de anestesia era de hecho demasiado. Maestro Suchen, por favor, siéntese. Las dos niñas tiraron de Suchen para que se sentara y luego le dieron un vendaje simple y lo desinfectaron. Además del autorrescate de Suchen, las simples heridas en la piel fueron básicamente tratadas. Pero con respecto al problema del uso excesivo del cerebro, se estima que tomará varios días recuperarse. Después de un simple cambio de ropa, Suchen siguió a las hijas de Ubuyashiki hasta la casa del señor. Tocó la puerta. Después de que Suchen entró, se sentó correctamente. En este momento, todos los pilares que le habían hablado habían abandonado la habitación. Frente a Suchen, solo Ubuyashiki Yoya y Madame Tianjin todavía lo esperaban. Suchen, en primer lugar, felicitaciones por convertirse en el décimo pilar. Ubuyashiki Yoya habló a la ligera, su tono le dio a la gente una sensación de brisa primaveral. Gracias. Suchen asintió. Estas fueron sus verdaderas palabras, porque el actual señor del cuerpo de cazadores de demonios era realmente digno de su respeto. En este momento, Madame Tianjin también habló. Ella dijo solemnemente, de acuerdo con las regulaciones, para convertirse en una reina del pilar, debe darse un título, y también tendrá ciertos poderes en el cuerpo de cazadores de demonios. Le pedí al jefe de la aldea de la aldea de los herreros que forjara la espada Nichirin que rompiste en la batalla. Podrás conseguirla en unos días. Entonces Suchen, hasta donde yo sé, tienes una amplia variedad de métodos de respiración. ¿Has pensado en qué método de respiración usar para nombrarte? Al escuchar esto, Suchen sonrió levemente. De hecho, en la actualidad, además de la respiración de flor, insecto, bestia, llama y viento, también tiene la respiración de flor del señor supremo, la respiración de abeja, la respiración de llama y la respiración del dragón. Se puede decir que Suchen tiene muchas opciones. Sin embargo, Suchen ya ha tomado una decisión en su mente sobre el título de pilar. Levantó la cabeza y le dijo a la pareja. Mi señor, quiero usar la respiración del dragón para sellar mi estado de nivel de pilar. ¿Respiración del dragón? Ubu ya sí que yo ya se tocó la barbilla y pregunto. ¿Es el movimiento que usaste en el último momento del juego? Suchen asintió. Sí. No hay problema, creo que Dragon's Breating es muy adecuado para ti en este momento. Aunque no sé que es un dragón, ya que lo nombraste tú mismo, puede que tenga algún significado. Entonces Suchen, yo, Ubu ya sí que yo ya, te ordeno que te conviertas en el décimo pilar del cuerpo de cazadores de demonios, el pilar del dragón. Después de que las palabras cayeran, Suchen se inclinó levemente para mostrar su respeto. Mi señor, señora, tengo otra solicitud. Ubu ya sí que yo ya asintió. Diga usted. Suchen levantó la cabeza, miró a la pareja Ubu ya sí que y dijo. Mi señor, señora, quiero seguir quedándome en la casa de las mariposas como médico. ¿Quedarme en la casa de las mariposas? La señora Tianjin estaba desconcertada, ¿por qué? Dado que el talento de Suchen es tan bueno, si solo se queda en el departamento de logística, ¿no sería una gran pérdida para el cuerpo de cazadores de demonios? Solo tiene 14 años ahora, pero ha derrotado al pilar de viento más fuerte en la historia del cuerpo de cazadores de demonios. Justo cuando la señora Tianjin dudaba sobre cómo dejar que Suchen se convirtiera en un pilar sin problemas. Ubu ya sí que yo ya a su lado estuvo de acuerdo de inmediato. Ubu ya sí que yo ya sonrió y dijo. Suchen, no tengo ninguna objeción. La casa de las mariposas también es una organización bajo el cuerpo de cazadores de demonios. Si quieres ir a la casa de las mariposas, está bien. ¿Pero puedes decirme por qué? Suchen miró a la pareja frente a él y dijo con una mirada firme. Porque creo que salvar vidas en la casa de las mariposas también es importante. La casa de las mariposas es la segunda oportunidad para el cuerpo de cazadores de demonios. Todos en la casa de las mariposas están luchando contra el dios de la muerte todo el tiempo. Creo que el trabajo de la casa de las mariposas no es más fácil que la línea del frente. Aunque solo he estado en la casa de las mariposas durante medio mes, he desarrollado sentimientos por ella, así que quiero pasar la mayor parte de mi tiempo en la casa de las mariposas. Por supuesto, si el cuerpo de cazadores de demonios se encuentra con un enemigo con el que es difícil lidiar, también tomaré medidas. Después de estas palabras, la actitud de Suchen quedó muy clara. Traducido simplemente, aunque ahora soy un pilar, quiero seguir quedándome en la casa de las mariposas porque proporciona comida y alojamiento. Es tan razonable que la gente no puede encontrar ninguna razón para refutarlo. Al escuchar esto, la señora Tianjin, que estaba a un lado, dijo con sospecha. Su Chen, ¿no quieres quedarte en la casa de las mariposas porque Xiaomin está allí, verdad? ¿Cómo podría ser? Dijo Su Chen con un poco de risa, ¿por qué dijo eso la señora Tianjin? La señora Tianjin hizo una pausa por un momento y dijo significativamente. Si me preguntas, está bien que continúes viviendo en la casa de las mariposas. Soy una persona con experiencia y sé lo que estás pensando. Si te da vergüenza hablar, puedo hacer un trabajo ideológico sobre Xiaomin y dejar que ella te haga eso primero. ¿Pero quedarte en la casa de las mariposas? Tianjin, deja de hablar. Ubuya Sikiyoya tapó apresuradamente la boca de su esposa. Tenía mucho miedo de que su esposa dijera algo que causara malentendidos. Todavía no lo han anunciado oficialmente. Estás hablando demasiado rápido. Además, Su Chen acaba de unirse al cuerpo de cazadores de demonios, y lo más importante para él es ir a ver la opinión de Su Chen. Pensando en esto. Ubuya Sikiyoya tosió con fuerza y pellizcó suavemente la cintura de Madame Tianjin con su mano, dándole una señal. Después de recibir la señal, Madame Tianjin se cayó obedientemente. Su Chen. Ubuya Sikiyoya sonrió levemente, creo que lo que dijiste es muy correcto. Ser médico también es un trabajo muy sagrado. Simplemente haz lo que dices, no tengo objeciones. Y dado que eres el pilar de Butterfly House, entonces el área de Butterfly House está bajo tu jurisdicción. En cuanto a Xiaoshinogu, me comunicaré con ella. En ese momento, ustedes dos serán responsables de la administración juntos. Si no hay suficiente dinero, dímelo. Pero. Ubuya Sikiyoya dijo esto y de repente cambió sus palabras. En cuanto a Butterfly, todavía tiene que seguir yendo a misiones, porque todavía hay espíritus malignos en este mundo y todavía la necesitamos. ¿Crees que está bien? Por supuesto que está bien. Su Chen estaba un poco confundido al principio, y luego de repente se dio cuenta. Combinado con lo que acaba de decir la señora Tianjin, comprendió esta frase. La pareja Ubuya Sikiyoya cree que ya están con Kochoshinogu. Por eso les preocupa que, como novio de Kochoshinogu, la molesten y le impidan salir en misiones. ¿Cómo es esto posible? Sin embargo, Schoen estaba un poco interesado en el otro lado de lo que dijo Ubuya Sikiyoya. ¿Quiere ceder la mitad de la jurisdicción de Butterfly House a sí mismo? Aunque Butterfly House fue fundada por las hermanas Butterfly, los fondos de las actividades pertinentes en realidad siguen siendo proporcionados por la familia Ubuya Sikiyoya. Su relación es equivalente a la relación entre accionistas y empresarios. Y el significado de las palabras de Ubuya Sikiyoya también es muy simple. Dejar que Schoen invierta. Schoen estaba feliz. ¿No significa esto que, como empleado de Kochoshinogu, de repente se convirtió en el jefe? Y también quiere quitarle la mitad de los activos a Kochoshinogu. Es emocionante pensar en esto. Schoen no pudo evitar tener algunos malos pensamientos. Pero todos estos son asuntos triviales. Al menos de esta manera, puede solicitar razonablemente fondos para actividades en el futuro y no tendrá que dejar que Kochoshinogu lo pague él mismo. Pensando en esto, Schoen retiró gradualmente sus pensamientos. Primero, aceptó la propuesta de Ubuya Sikiyoya. Luego se lo explicó a los dos con claridad. Incluyendo que él y Shinobu Kochoshinogu no están en una relación en este momento, sino sólo una relación de trabajo normal, por favor no se preocupen. En el futuro, la mujer de Butterfly House será responsable de los asuntos externos y el hombre será responsable de los asuntos internos, y no habrá conflictos. Después de que Schoen terminó de hablar, se puede ver que Madame Tianjin todavía tenía una expresión de incredulidad. Sus hermosos ojos de zorro siempre miraban a Schoen con sospecha. Era como si estuviera diciendo, «Inventa, sigue inventando, ¿crees que tu hermana lo cree?» El otro Ubuya Sikiyoya era igual, aunque todavía tenía una expresión sonriente, pero Schoen todavía estaba muy consciente de ello. Él tampoco lo creía. «¿Pero a quién le importa?» «Los inocentes son inocentes, y no hay nada». Después de que Schoen tuvo una breve conversación con los dos, finalmente abandonó la mansión de Ubuya Siki. Recogiendo la espada rota en su mano, el niño fue directamente a la casa de las mariposas. Después de que Schoen se fue, la pareja Ubuya Siki se sonrió. Entre ellos, Madame Tianjin sonrió y dijo, «Yaoya, ¿crees lo que dijo Schoen hace un momento?» Ubuya Siki yaoya negó con la cabeza. «No, pero no importa». «¿No importa?» La señora Tianjin parpadeó. «¿Por qué dijiste eso de repente?» «¿Dijo algo más Schoen ahora?» Ubuya Siki yaoya tomó la mano de la señora Tianjin y explicó suavemente. «No dije nada más, es solo que Schoen está muy a la defensiva, ya lo he sentido. Pero esto no es algo malo, al menos no tengo que preocuparme de que él y Shinobu sean engañados cuando salgan en el futuro». «Sí, Schoen parece muy responsable, no tengo objeciones a sus asuntos». Después de que la señora Tianjin terminó de hablar, miró a Ubuya Siki yaoya con una mirada delicada. Los dos se miraron. Sonrieron. Después de un momento, Ubuya Siki yaoya dijo de repente. «Amane». La señora Amani asintió. «Estoy aquí». Ubuya Siki yaoya. Escribe una carta más tarde y luego envíala a Swordsmith Village, Butterfly House, Inui y los compañeros de equipo. Escríbelo en la carta. A partir de hoy, Schoen se convertirá oficialmente en el décimo pilar del Demon Slayer Course. Nómbralo como el aliento del dragón, con el nombre en código DRAGÓN PILLAR. Temprano a la mañana siguiente. La carta escrita por Madame Amane fue enviada desde la mansión Ubuya Siki en todas direcciones. Un gran grupo de cuervos voló juntos, llevando el mensaje exclusivo de Schoen a sus pies, elevándose hacia todas las direcciones. Algunos volaron a Swordsmith Village. Algunos volaron a Butterfly House. Algunos incluso volaron a Flower Street. Esta carta con la noticia de que Schoen se convirtió en un pilar se extendió rápidamente a todos los rincones del Demon Slayer Course en este país. En cierta montaña, un hombre que llevaba una máscara roja para protegerse de los desastres agarró un cuervo y tomó la carta. Levantó su máscara roja, revelando un rostro gentil que era completamente diferente de su propio temperamento. El hombre abrió lentamente la carta que tenía en la mano. En otra montaña, un anciano con una pierna lisiada se sentó de repente. Naturalmente, tomó la carta bajo las patas de gallo y la colocó frente a sus ojos. La velocidad de su mano era tan rápida que parecía que se podían ver algunos arcos de electricidad en el aire. Abrió lentamente la carta. En una calle de flores, en tres tiendas de geísas de diferentes estilos. Tres cuervos buscaban a sus propios amos. Al final, entregaron la carta a tres ninjas disfrazadas. Las ninjas abrieron sus propias cartas respectivamente. En la última aldea de herreros, un hombre musculoso desnudo acaba de dejar la espada Nichirin que estaba afilando para Tanjiro. No podía esperar a abrir el sobre antes de limpiarse las manos sudorosas. Eso es todo. Los ojos de todos se iluminaron después de ver el contenido del creo. ¿Pilar del dragón? Parece que el cuerpo de cazadores de demonios ha ganado otro jugador de nivel Pilar. El futuro es realmente prometedor. ¿Lortengen es el anfitrión? ¿Puede un niño de catorce años ser también un Pilar? ¿Suchen? ¿Qué nombre tan especial, será un chico guapo? ¿Qué? Mi espada Nichirin está rota otra vez. El último orador, Tietzuzuka, se puso de pie enojado y golpeó su mesa de trabajo. La mesa se sacudió. Por suerte, golpeó la espada Nichirin que había pulido hasta la mitad. Entonces hubo un chasquido. La espada Nichirin se rompió nuevamente. Tietzuzuka se quedó allí en silencio por un rato, luego se agachó en silencio, fingiendo que no había pasado nada. Este maestro esforzado en romper espadas comenzó un nuevo trabajo de pulido. En este momento, en el otro lado. Los últimos en recibir la noticia fueron los de la casa de las mariposas. Shiaokin, Shiaocheng y Shiaokaiwi, las tres niñas, corrieron hacia la puerta de Shuchen emocionadas. Dong Dong Dong. Dong 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 llamó a la puerta. ¿Quién es? La voz ligeramente perezosa de Shuchen llegó desde detrás de la puerta. Las tres niñas gritaron de inmediato. Hermano Shuchen, salga y mire. Se ha convertido en un pilar. Chirrido. La puerta de madera se abrió lentamente y la figura ligeramente perezosa de Shuchen apareció de repente frente a todos. Déjame ver. Shuchen tomó el credo de la mano de Shiaokaiwi. Leyó el contenido con atención. Después de un rato, Shuchen no pudo evitar suspirar. La velocidad es realmente rápida. Ayer, arrastró su cuerpo herido de regreso a la casa de las mariposas. Saludó a Shiaokin, Shiaocheng y Shiaokaiwi, que estaban de servicio al final, y se durmió. Inesperadamente, la noticia de que se convirtió en un pilar se difundió al día siguiente en el Umayashiki. Esta eficiencia realmente no debe subestimarse. No está mal. Ahora la casa de las mariposas no carece de pilares, un dragón y un insecto, dos pilares en una puerta. Veamos quién se atreve a subestimar la casa de las mariposas en el futuro. Justo cuando Shuchen estaba pensando. Un cuervo de repente voló desde la ventana, batiendo sus alas y descendiendo en picado. Al mismo tiempo, gritó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fantasma de corta duración! ¡Fantasma de corta duración! ¡Ah! ¡Eres un fantasma de corta duración! ¡Eres un fantasma de corta duración! El cuervo siguió haciendo ruidos y picoteó directamente la cabeza de Shuchen. Shuchen fue ingenioso y lo atrapó con una mano invisible en un instante. El cuervo se volvió obediente en un instante. Señor Shuchen, sea gentil. Este es un disco de cuervo que la señora Tianjin le dio. Señora Tianjin, Shuchen estaba atónito. ¿Cuándo vino? ¿La conociste? Xiao Cheng explicó. Es así, señor Shuchen. Te quedaste dormido ayer porque estabas demasiado cansado. No mucho después de que descansaste, la señora Tianjin vino. Justo cuando el señor Shinobu y la hermana Kanao estaban a punto de salir, la señora Tianjin sacó un disco de cuervo y dijo que era un regalo para el señor Shuchen para convertirse en miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Sí. Xiao Kaihui agregó apresuradamente. El señor Shinobu y la señora Tianjin hablaron durante mucho tiempo ayer. No sé de qué estaban hablando. Shuchen. Debería ser sobre mudarse. ¿Mudarse? Las tres niñas parpadearon al mismo tiempo, sabiendo que Shinobu Kocho aún no les había contado la noticia. Así es, contarle sobre la aparición de fantasmas solo aumentaría el pánico de todos, así que es mejor no decirlo. Pero no esperaba que la señora Tianjin moviera tan rápido. Ayer dije que haría un trabajo ideológico sobre Shinobu Kocho, pero no esperaba que viniera aquí en medio de la noche. Debería estar hablando de convertirse en un pilar e invertir en la casa de las mariposas, ¿verdad? Shuchen pensó eso. En ese momento, Xiao Kaihui volvió a hablar. Por cierto, señor Shuchen, el pilar del viento estuvo aquí ayer. Él también está aquí. ¿Para qué? Shuchen se tocó la barbilla, preguntándose por qué el río no muerto vino a unirse a la diversión en medio de la noche. Xiao Kaihui explicó. El pilar del viento dijo que ayer estaba un poco pesado, espero que no te importe, y también dijo que vino a felicitarte. Shuchen parpadeó. Hay más, debe haber algo más, ¿verdad? ¿Eh? Señor Shuchen, ¿cómo lo supo? Xiao Kaihui dijo un poco sorprendido. El pilar del viento dijo algo más ayer. ¿Es para ayudarlo a quitarse los tres anillos de cobre de la cintura? Dijo Shuchen a la ligera. Sí, sí, sí. Eso es lo que dijo el maestro Feng Fu. Señor Shuchen, es realmente asombroso. Las tres niñas miraron a Shuchen con estrellas en los ojos. Shuchen se tocó la barbilla. Ayer, Shinobu Kocho salió y luego descansó, por lo que Buzhou no pudo encontrar un médico jefe. Es bastante lamentable. Pero como el juego terminó, Shuchen no necesita complicarle las cosas a Buzhou. Y el anillo de cobre ha estado en el cuerpo de Buzhou, lo que afectará lentamente su columna vertebral. Entonces Shuchen les dijo a las tres niñas en la casa de las mariposas. Xiao King, Xiao Chen, Xiao Kaihui, si el pilar del viento vuelve, recuerden dejar que haga una cita con anticipación. Recuerden dejar que se registre para la cirugía. Si no se registra, será un inconveniente para la casa de las mariposas recibir pacientes. Después de registrarse, puede notificar al médico para que vea a un médico. Entonces su ninja y yo podemos realizarle la cirugía. ¿Lo entiendes? Xiao King, Xiao Chen, Xiao Kaihui. Xiao King, Xiao Chen, Xiao Kaihui. Y asintieron obedientemente. Entiendo, señor Shuchen. Está bien, vaya a trabajar. Está bien, señor Shuchen. Las tres chicas se fueron. Al momento siguiente, Shuchen fijó sus ojos en el cuervo que tenía en la mano. Me llamas fantasma de corta duración, ¿verdad? Está bien, tu nombre será fantasma de corta duración a partir de ahora. Shuchen movió la cabeza del cuervo y el cuervo revoloteó, luciendo muy feliz. Shuchen asintió repetidamente cuando vio esto. Parece que le gusta mucho este nombre, no es de extrañar que esté tan emocionado. A continuación, Shuchen simplemente domesticó a su cuervo dos veces. Después de todo, todavía tienen que llevarse bien y trabajar juntos más tarde. Si el cuervo se causa problemas a sí mismo, Shuchen estará muy preocupado. Recordó muy claramente que en la obra original, el cuervo de Tanjiro era muy voluntarioso y, a menudo, corría hacia la cabeza de Tanjiro para hacer caca. Shuchen no quería que esto sucediera. Entonces, para hacer que el cuervo obedeciera absolutamente a su amo, pasó diez minutos y tuvo una actividad conmovedora entre padres e hijos con su cuervo llamado fantasma de corta duración. Al momento siguiente, Shuchen dio más de una docena de órdenes seguidas. Mientras el cuervo no actuara de inmediato, Shuchen le arrancaría un pelo y lo tiraría específicamente hacia su cintura. En poco tiempo, las axilas del cuervo ya estaban calvas. Se puede ver que los ojos del cuervo estaban llenos de miedo, e incluso un rastro de odio por la venganza. Pero el efecto fue sorprendentemente bueno. Ahora Shuchen básicamente lo dejó ir al este, y no se atrevió a ir al oeste. Después de domesticar a su cuervo, Shuchen caminó hacia el sótano. Ayer, le pidió a Kanao que se fuera a casa y luego le contó a Shinobu Kocho sobre las noticias de Murata. Supongo que Shinobu Kocho debe haber ido a hablar con Ubuyashiki y yo ya anoche. Si Shuchen adivinó correctamente, Shinobu Kocho aún no debería haberse levantado. Pensando en esto, Shuchen aceleró el paso, caminó por el pasillo del sótano y abrió la puerta del laboratorio. Crujido, Shuchen empujó suavemente la manija de la puerta y entró de puntillas por la rendija de la puerta. Un leve aroma a eglisina impregnaba silenciosamente el aire. Shuchen miró y al instante encontró a Kocho Shinobu acostada en la mesa. ¿Esta chica realmente se quedó dormida durante el experimento? Kocho Shinobu estaba acostada suavemente sobre la mesa, su cabello morado negro estaba esparcido al azar y su rostro cansado estaba lleno de pereza. Parecía que no había descansado bien. Los ojos de Shuchen se dirigieron gradualmente hacia la mesa. En ella, había un juego de tejidos de plumas de colores cuidadosamente apilados, un diario abierto y una exquisita horquilla de mariposa. Estas cosas estaban apiladas de manera muy desordenada, pero el tejido de plumas de colores estaba cuidadosamente colocado. Shuchen dio dos pasos hacia adelante y recogió el diario con mucha naturalidad. Dado que el dueño está aquí y todavía está abierto. Entonces no se considera espiar. Pensando en esto, Shuchen abrió la primera página del diario. Lunes, clima. Soleado. Hermana, no he hablado contigo durante mucho tiempo. Xiao Ren tiene mucho que decirte recientemente. Me encontré con Shuchen cuando llegué a casa hoy. No quería encontrarme con ese tipo. En cuanto a la razón, la hermana debería saberlo. Pero no hay manera. Shuchen es un niño después de todo, y yo soy el gentil y amable Xiao Ren de mi hermana, así que Xiao Ren fue a conocerlo. Vaya, hermana, me equivoqué, perdí tan mal. Shuchen es realmente bueno. Xiao Ren siente que está a punto de enamorarse a ese tipo molesto. Xiao Ren. Debes alejarte de Shuchen. El amor es la tumba de la respiración de concentración total. Hermana, hoy Shuchen propuso realizar una competencia de rescate en la casa de las mariposas, acepté, no te enojarás, cujeje. La actuación de hoy de Shuchen también fue genial. No solo trajo muchos ingresos a la casa de las mariposas, sino que también me ayudó a tratar a muchos pacientes. Muchas gracias. Hermana. ¿Por qué Shuchen no apareció antes? Oh, hermana. Este Fuzugawa es realmente molesto. Arruinó nuestra casa de las mariposas. Realmente me cabreó. Shuchen está herido, hermana no te lo dirá todavía, iré a cuidar de Shuchen, después de todo, Kanao, ese niño es lo que cuidé toda la noche. Martes, clima soleado. Hermana, Shuchen se despertó temprano en la mañana hoy, y vio a Xiaoren durmiendo. Estoy tan enojada. Pero, hay una cosa que es extraña, es decir, Shuchen parece haber crecido más alto. Casi lo estrangulo cuando lo estaba vistiendo. No sé si es mi ilusión. Hermana, Shuchen hizo algo mal. No debería estar pensando en mí. Realmente no esperaba que Shuchen recordara mi espada Nichirin. Para ser honesto, Xiaoren está muy enredado. Hermana, deberías saber lo que estoy pensando, ¿verdad? ¿Qué debería hacer Xiaoren? Hermana, tu Xiaoren tiene razón. Shuchen abrió su corazón. Para ser honesto, desde el momento en que dijo lo que pensaba, yo, Xiaoren, nunca me había sentido tan relajado. Hermana, ¿por qué Shuchen no apareció antes? ¿Confundido? Hermana, puede que no viva mucho. Xiaoren ha inyectado 60 veces la dosis letal de veneno de glicina en mi cuerpo para vengarte. Pero. Pero Shuchen apareció. Estaba tan cálido como el sol esta mañana. Hermana, soy realmente un cobarde. Soy un poco reacio a morir. Hermana, Xiaoren tiene miedo. Los dedos de Shuchen que estaban pasando las páginas del libro de repente se congelaron. Subconscientemente miró a la niña dormida. Afortunadamente, la otra parte dormía muy dulcemente. Parece exhausta. Shuchen sonrió levemente, luego se frotó los dedos y continuó pasando la página siguiente. Martes, clima. Soleado. ¿Me quedé dormida? Creo que escribí la fecha incorrecta. No. Hoy es el mismo día, es el día de la competencia de Shuchen. Me quedé dormida hoy. Hermana, Xiaonin, no te lo diré todavía, llegaré tarde a la competencia de Shuchen. Tengo que apurarme. ¿Eh? ¿Por qué ha vuelto Canao? ¿Qué? Hay fantasmas al pie de nuestra casa de las mariposas. ¿Cómo es esto posible? Hermana, esos fantasmas malvados pueden haber descubierto nuestra casa de las mariposas y griega. Afortunadamente, Shuchen me lo recordó. Iré al pie de la montaña a explorar primero. Hermana. En realidad, hay aliento de espíritus malignos al pie de la montaña. Lo detecté con un reactivo. No, la casa de las mariposas, como departamento de logística del cuerpo de cazadores de demonios, debe ser evacuada lo antes posible. Debo hacer un plan de reubicación detallado para la casa de las mariposas. Terminé de escribir el plan. Estoy realmente cansado. Ceo Pec. Se está haciendo tarde. Xiaokui me acaba de preparar una tetera y escuché de Xiaokui que Shuchen parece haber regresado. Se dice que Shuchen está con bula competencia de The Art River ha logrado buenos resultados. Feliz GG, Q. Hermana, Shuchen está herido. Solo fui a verlo, pero el resultado me sorprendió. La condición física actual de Shuchen es realmente un monstruo. Cuando me estaba preparando para el tratamiento, sus heridas estaban básicamente curadas. Un. Maldita sea, me hizo preocuparme tanto por él. Olvídalo, hermana, dejaré que Shuchen duerma un poco más. Xiaomin realmente no sabe cómo enfrentar a Shuchen, así que Xiaomin comenzará desde el corazón. Ah, ah, está oscuro. Hermana, primero llevaré a Chen Ao a informar sobre la reubicación de la casa de las mariposas. Vamos. Escribe el resto del diario mañana. Miércoles, tiempo. Soleado. Hermana, estoy soñando. ¿Adivina lo que sé? Shuchen en realidad se convirtió en la persona a cargo de nuestra casa de las mariposas. Oh, Dios mío. ¿Cómo lo hizo Shuchen? Hermana, Xiaomin debe compartir esto contigo. Anoche, Madame Tianjin vino y nos dio un cuervo. Luego, Madame Tianjin me dijo que Shuchen se había convertido en un pilar de dragón. No tuve tiempo de estar feliz. Al segundo siguiente, Madame Tianjin dijo que Shuchen ya era el gerente de la mitad de la casa de las mariposas. Este pequeño mocoso ha causado problemas solo por vivir aquí. Si Shuchen se convierte en el gerente, será un sin ley. Hermana, no es que Xiaomin no quiera que Shuchen se haga cargo de la casa de las mariposas, pero ahora es demasiado joven. Es inevitable que no considere algunas cosas con cuidado. ¿Qué tal si Xiaomin gasta algo de dinero para comprarle a Shuchen algo de comida deliciosa y le pide al señor que retire su pedido? Esto todavía es demasiado apresurado. Shuchen solo tiene 14 años. Creo que el cuerpo de cazadores de demonios es más adecuado para su desarrollo. ¿Cómo puede estar atrapado en la casa de las mariposas cuando es tan sobresaliente? Ah, todavía no puedo soportar dejar a Shuchen y... Vaya, vaya, realmente no puedo soportar dejar a Shuchen. Ceopec. Hermana, Xiaomin tiene sueño y Xiaomin, tómate una siesta, encontrémonos en nuestros sueños. Mua. Se pasa a la última página. Shuchen básicamente entendió la información. Lo que lo hizo feliz fue que Kochoshinobu tomó contramedidas como la reubicación tan pronto como se enteró de las noticias que había transmitido. Justo ahora, vio el plan de reubicación especialmente dibujado por la niña en la última página del diario. Y en los trazos de la última oración, Shuchen pudo ver claramente la saliva cristalina que fluía de la otra parte debido al arduo trabajo. Parece que nuestro pilar de insectos de la casa de las mariposas está realmente agotado. Shuchen cerró el diario con cuidado. Dado que Kochoshinobu casi ha planeado el problema de la reubicación, el siguiente momento debería ser resolver el problema de la toxina de glicina en el cuerpo de Kochoshinobu. Shuchen recordó que cuando Kochoshinobu estaba en el capítulo de entrenamiento del pilar, la toxina de glicina en su cuerpo era 70 veces la dosis letal. Ahora es 60 veces, parece que la situación no es mucho más optimista. Shuchen se tocó la barbilla. Un plan preliminar gradualmente vino a su mente. De todos modos, me estoy curando recientemente, así que ¿por qué no aprender algo sobre farmacología? De lo contrario, si el cuerpo de Shinobu Kochoshinobu acumula demasiadas toxinas y muere repentinamente, solo quedará un médico en esta casa de las mariposas. Un médico, solo leer los números todos los días es agotador. Shuchen suspiró suavemente. Mi hermana Shinobu, para evitar que seas un fantasma de corta duración, realmente me preocupas. Fantasma de corta duración. ¡Ah! ¡Ah! Preocupante fantasma de corta duración. De repente. Shuchen no prestó atención. Una figura oscura entró de repente por la rendija de la puerta del laboratorio. Estaba cubierto de hermosas plumas. Debajo de las axilas, no había nada. Este es el cuervo de disco de Shuchen. Se apresuró a entrar y gritó tan pronto como entró. Fantasma de corta duración. ¡Ah! ¡Ah! Fantasma de corta duración. ¡Ah! ¡Ah! De corta duración. ¡Ah! Shuchen abrió mucho los ojos y lo derribó del cielo lo antes posible. ¡Qué lástima! Era demasiado tarde. Una pequeña figura se puso de pie de repente con intenciones asesinas. El aire pareció congelarse. Shuchen giró mecánicamente la cabeza y miró a la chica detrás de él, fingiendo estar tranquilo y sonriendo. ¡Hola! ¡Buenos días, Shinobu! No hubo respuesta. Shinobu Kocho primero miró al cuervo en el suelo y luego miró el diario debajo de la axila de Shuchen. Inmediatamente entendió todo. El signo en su frente clara apareció instantáneamente. Mostró una sonrisa gentil y cruel. Oh, te levantaste tan temprano, Shuchen-hun, pero puedes decírmelo. ¿Qué es eso que tienes en la mano? El tono de Shinobu Kocho era dulce, pero Shuchen escuchó agudamente un indicio de intención asesina. Shuchen no pudo responder en absoluto. Shinobu Kocho bajó la cabeza y una sombra cubrió de repente la frente de la niña. La niña preguntó lenta y humildemente. ¿Podría ser mi diario tilde? ¡Gorboteo! La nuez de Adán de Shuchen rodó notablemente. Sabía que era inútil explicarlo ahora, así que bien podría admitirlo abiertamente y ser apuñalado hasta la muerte por Kocho Shinobu en la cintura. No. Shuchen todavía no estaba de acuerdo con este plan. En este momento crítico, un destello de inspiración repentinamente pasó por la mente de Shuchen. Luego dijo, esa hermana Shinobu tilde, déjame aclararlo primero, ahora soy la mitad del gerente de la casa de las mariposas, así que no puedes torturarme. ¿Oh? ¿En serio? Kocho Shinobu sonrió de repente. Entonces, una figura apareció de repente al lado de Shuchen. Y debido a que Shuchen no pudo abrir el campo de balas debido al uso excesivo del cerebro, no pudo reaccionar a la velocidad del oponente en absoluto. Llegó un leve aroma a eglicina. Vi que la niña se había vuelto a poner el colorido a Ori sin saber cuándo. Shinobu Kocho se inclinó hacia Shuchen, mordiéndole la oreja y dijo con voz dulce. Shuchen tilde, ¿qué quieres hacer? ¿Qué? Shuchen reaccionó rápidamente. Por supuesto, me dedicaré al trabajo médico de nuestra casa de las mariposas hasta mi muerte. Detente. El rostro de Shinobu Kocho de repente se puso serio. Quiero decir, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué exactamente te unas a la casa de las mariposas? Sin esperar a que Shuchen respondiera, Shinobu Kocho parpadeó y agregó. Te aconsejo que me respondas honestamente. Después de que respondas, no te contaré sobre tu espionaje en mi diario. De lo contrario, el río de los no muertos de ayer será tu destino. Al escuchar esto, Shuchen se quedó en silencio. Shinobu Kocho se hizo a un lado con una mirada nerviosa en su rostro. De hecho, Shinobu Kocho estaba muy nerviosa y curiosa. Tenía curiosidad por el propósito de Shuchen y la razón por la que Shuchen se unió a Butterfly House. Al mismo tiempo, también estaba nerviosa de que Shuchen dejara a Butterfly House. Al principio, rescató a Shuchen de nada a Spider Mountain. Después de rescatarlo, Shinobu Kocho pensó que Shuchen era solo un simple huérfano. Pero después de estos días, después de pasar tiempo juntos día y noche, Shinobu Kocho pensó que estaba equivocada. Porque la actuación de Shuchen no era como la de una persona común en absoluto. Y ahora, a través de la competencia, Shuchen también ha demostrado su talento. Derrotó al pilar del viento y tiene la fuerza del nivel del pilar. ¿Por qué a una persona tan excelente le gusta quedarse en la Casa de las Mariposas? ¿No puede ser por una razón tan simple que la Casa de las Mariposas proporciona comida y alojamiento? Oh, de hecho, ¿a Shuchen le gusta Kanao? ¿O yo? PFFT. Shinobu Kocho inmediatamente le dio unas palmaritas en la carita. Shinobu, Shinobu. ¿Cómo casi te atacas de nuevo? Conténtelo. En resumen, Shuchen no es adecuado para ti. Shuchen no es adecuado para quedarse en la Casa de las Mariposas todo el tiempo. Es mejor tener un dolor corto que un dolor largo. Es bueno para ambos si Shuchen se va. No puede ser demasiado codicioso, porque aún no has vengado a tu hermana. Pensando en esto, la niña respiró hondo. Con los ojos redondos, inmediatamente mostró una expresión feroz, mirando a Shuchen de cerca. Esta mirada hizo que Shuchen se sintiera espeluznante. ¿Qué pasa? Piensa en la respuesta tú mismo. ¿Tienes que mirarme así? No lo menciones, Kocho Shinobu suele tener una cara sonriente. Shuchen nunca ha visto una expresión tan feroz, pero es bastante linda. Pensando en esto, Shuchen estiró su cintura perezosamente. No respondió directamente a la pregunta de Kocho Shinobu, sino que preguntó. Shinobu, ¿por qué crees que me quedo aquí? Kocho Shinobu se quedó atónita y al momento siguiente enterró la cabeza y pensó. Estaba atónita por la pregunta de Shuchen. Después de pensar detenidamente por un momento, a la niña se le ocurrió una respuesta que pensó que era la más apropiada. ¿Es porque soy el pilar insecto? Sí. Shuchen asintió, luego negó con la cabeza, no. Shinobu Kocho frunció el ceño, ¿de verdad quieres ser el jefe de la casa de las mariposas? Este trabajo no es adecuado para ti. Y ahora también eres un pilar, así que deberías menospreciar a nuestra casa de las mariposas. ¿Por qué no vas al cuerpo de cazadores de demonios para desarrollarte? Shuchen, ve con el señor Sorrou. No tengo nada que enseñarte aquí. Puedes aprender más del señor Sorrou. Shuchen negó con la cabeza después de escuchar esto y miró a Shinobu Kocho con una mirada ligeramente significativa. ¿No crees que es tu culpa? Yo. Shinobu Kocho estaba atónita. Parpadeando sus ojos parecía confirmar repetidamente con Shuchen. Pero quién hubiera pensado en el momento siguiente. Shuchen de repente extendió su mano, y levantó la barbilla con mucha valentía. La cabeza de Shinobu Kocho se congeló, y fue como si una corriente eléctrica pasara por su barbilla, cuello y todo el cuerpo. Ardor, entumecimiento y rigidez. Shuchen se apoyó en la oreja de Shinobu Kocho y dijo en voz baja. ¿No lo escribiste en tu diario? ¿Te gusta Shuchen, verdad, Shinobu? PFFT. Shinobu Kocho giró la cabeza y sacó el diario de la axila de Shuchen. Devuélvemelo. Lo odio. Las mejillas de la niña estaban rojas. Incluso a través de su pecho, podía escuchar su latido cardíaco rápido y ansioso. ¿Es porque a Shuchen realmente le gustó? ¿Entonces planeó quedarse? Oh. Este tipo odioso ha leído todos mis diarios. ¿Eso no significa que sabe lo que estoy pensando? Tan odioso. Apestoso Shuchen. Mal Shuchen. Odioso Shuchen. Shinobu, deja de inyectar veneno de glicina. Shuchen miró a Shinobu Kocho, que estaba aturdido, y finalmente dijo esto. Después de decir esto, era obvio que el cuerpo de la niña estaba muy rígido. ¿Tú, lo sabes todo? La voz de Shinobu Kocho estaba un poco sorprendida. Shuchen susurró. Sé que has estado trabajando duro para matar a cierto fantasma. Shinobu Kocho guardó silencio. Shuchen continuó. Shinobu, a veces piensas demasiado complicado. Para matar a un fantasma, no necesariamente tienes que sacrificarte. Y te fuiste así, ¿no crees que es demasiado cruel para Kanao y los demás? Al escuchar esto, el delicado cuerpo de Shinobu Kocho tembló. Dos líneas de lágrimas no pudieron evitar fluir por sus ojos. Shuchen, no tengo otra opción. Shinobu Kocho bajó la cabeza y sus lágrimas de cristal reflejaron una luz impotente. Apretó los puños y sollozó suavemente. Esta es la mejor manera que se me ocurre. Ese fantasma mató a mi hermana. Debo hacerle pagar. La voz de la niña comenzó a volverse baja y ronca, formando un claro contraste con su dulce voz en el pasado. Rugió en un estado de colapso. ¿Quién quiere morir, Shuchen, pero en comparación con la muerte, quiero matar al asesino que mató a mi hermana más. Cortaré su carne pieza por pieza y esparciré todo el veneno que desarrollé cuidadosamente sobre su cuerpo supurante. Quiero que muera. De repente, las manos apretadas de Butterfly Shinobu se aflojaron. Sus ojos estaban en blanco y su delgado cuerpo parecía débil e indefenso. En voz baja. Pero no puedo hacerlo, mi fuerza es demasiado débil. Incluso si trabajo duro para desarrollar veneno, el efecto de estos venenos en los demonios superiores está lejos de ser suficiente. Shuchen, hice lo mejor que pude, Xiao Shinobu realmente hizo lo mejor que pudo. La niña levantó la cabeza, sus ojos morados estaban llorosos y no pudo evitar hacer que la gente se sintiera angustiada. En los ojos de Shinobu Kocho, Shuchen vio un rastro de súplica. Sí, Shinobu Kocho pudo haberlo notado. Tal vez tendría una manera. Debido a sus diversas actuaciones en la casa de las mariposas, Shinobu Kocho había comenzado a confiar en él inconscientemente. Shuchen dijo con calma. Shinobu, sé quién es el fantasma que mató a tu hermana. Cuando la voz cayó, la habitación estaba tan silenciosa que se podía escuchar caer un alfiler. Shuchen pareció sentir que la respiración de Shinobu Kocho se había detenido. ¿Qué? Shinobu Kocho repitió mecánicamente sus palabras. Shuchen, ¿qué dijiste? El odio surgió como una marea y el cuerpo de la niña comenzó a temblar, e incluso sus pupilas no podían dejar de temblar. Dime Shuchen. Shinobu Kocho agarró el cuello de Shuchen. Todo su rostro estaba enrojecido por la emoción y la ira. Shinobu Kocho derramó lágrimas y apretó los dientes y dijo. Dime primero Shuchen, por favor, esta es mi petición de toda la vida. No puedo verte morir, dijo Shuchen con calma. No. Esta es mi misión. Shuchen, debes decírmelo. Los ojos de Shinobu Kocho estaban rojos y, debido a la fuerza, sus dedos blancos estaban apretados en rojo. Su frente también estaba llena de densas venas azules. Inconscientemente, el olor a glicina en el aire se hizo cada vez más fuerte. Fuerte y picante. Shinobu Butterfly se agachó, agarrando la ropa de Shuchen. Estaba un poco perdida y dijo. No, debo destruirlo. Shuchen, no entiendes, este es el significado de mi existencia. Por favor Shuchen, dímelo, puedo hacer cualquier cosa. Solo déjame destruir a ese tipo, solo déjame saber las noticias de ese fantasma. Puedo determinar la cantidad estable de toxinas nuevamente. Entonces puedo destruir ese fantasma. Shuchen, por favor dímelo. Shuchen estaba indiferente. Su expresión permaneció tranquila, incluso indiferente. Después de un rato, habló. Dijo dos frases claramente. Mariposa, no llores. Incluso si puedes matar a ese demonio, y luego simplemente alejarte así. El pilar insecto puede ignorar la vida y la muerte para matar demonios, pero Kochoshinobu no puede. Así que levántate. Levántate, pilar insecto Kochoshinobu. Al escuchar esto, la voz de Kochoshinobu se detuvo abruptamente. Se sentó en el suelo, su corazón estaba bastante conmovido. Después de un rato, se puso de pie lentamente y abrazó a Shuchen con fuerza. Lágrimas silenciosas se deslizaron por sus mejillas, Kochoshinobu sollozó suavemente, mordiéndose los labios rojos con fuerza, luciendo muy agraviada. Shuchen le acarició la espalda y la consoló suavemente hasta que las emociones de la otra parte fueron digeridas lentamente. Al ver que Kochoshinobu estaba en un estado mucho mejor, Shuchen dijo lentamente. El demonio que mató a tu hermana es una de las cuerdas superiores de las doce lunas demonio, la segunda cuerda superior, Douma. Pero no te preocupes, yo, Shuchen, también soy miembro de la casa de las mariposas y del cuerpo de cazadores de demonios ahora, y seré responsable de resolver Douma. Antes de eso, no vuelvas a inyectar el veneno de glicina. Al escuchar esto, Kochoshinobu asintió obedientemente. Luego dijo con cierta preocupación. Pero Shuchen, está bien, tu apestoso hermano es muy fuerte. Antes de que Kochoshinobu terminara de hablar, Shuchen tocó la cabeza del otro e interrumpió el discurso del otro. Los ojos de Kochoshinobu parpadearon y luego enterró la cabeza en el pecho de Shuchen y se secó las lágrimas con fuerza. La voz de la niña sonó de repente. Shuchen, no fui a ver tu juego ayer, no te enojarás, ¿verdad? Shuchen puso los ojos en blanco y dijo, en realidad, estoy muy enojado. Ah, Kochoshinobu inmediatamente sacó su cabecita del pecho de Shuchen, ¿por qué? ¿No me dejaste descansar? Shuchen dijo pícara. Jaja, de todos modos, estoy enojado. Sí, sí tilde, no te enojes, está bien, no le gusta más al señor Shuchen. ¿No puedo simplemente disculparme contigo? Shuchen, no, ¿quién le dijo a alguien que se secara las lágrimas con mi ropa ahora mismo? Shuchen, tú. Kochokochokasi se derrumbó. Como niña, ¿no puedes ser un poco más modesta conmigo? Lo siento, Shuchen piensa que realmente no es posible. Kochokochokro rodeó a Shuchen un par de veces y finalmente se paró frente a Shuchen, mirándolo directamente a los ojos. Señor Shuchen, lo eres porque noté que pareces estar muy preocupado por Xiao Shinobu recientemente. Entonces, lo que acabaste de decir, Xiao Shinobu puede ser la confesión del señor Shuchen ante mí. Shuchen negó con la cabeza. Al momento siguiente, señaló el diario en la mano de Shinobu Kochokochokro, fingiendo estar desconcertado y dijo. ¿No me perseguiste primero? ¡Ah! Shinobu Kochokochokro escupió ligeramente, obviamente fue Shuchen quien persiguió a Xiao Shinobu primero. La niña mostró sus colmillos con fiereza y miró a Shuchen con una mirada amenazante. Dime rápido, fue Shuchen quien persiguió a Xiao Shinobu primero. Shuchen volvió a negar con la cabeza. ¡No! H.M.P.H. Shinobu Kochokro giró la cabeza y dijo enojada. Entonces yo tampoco lo quiero. Después de eso, Shinobu Kochokro comenzó a organizar los documentos sobre la mesa. Shuchen vio esto y preguntó. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Ve con el señor, todavía tengo algunas cosas sobre la reubicación de la casa de las mariposas que no he terminado con el señor. Shinobu Kochokro arrancó con cuidado la última página del diario anterior y se la guardó en el bolsillo. Caminó hacia la puerta en dos pasos. Antes de irse, miró a Shuchen. Un, Shuchen, no vi tu juego ayer, no te enojarás, ¿verdad? Shuchen asintió. Enojado. PFFT. Kochokro Shinobu puso los ojos en blanco y luego murmuró. Está bien, espera a que regrese. Y en tu habitación, te he equipado con una nueva espada Nichirin, consíguela por ahora, no tengo dinero. Luego, con un silbido, la figura de Kochokro Shinobu desapareció de la vista de Shuchen. Shuchen exhaló un suspiro de alivio, parece que los riñones de hoy están a salvo, de lo contrario, con la personalidad de Kochokro Shinobu, tendría que explicar aquí por echar un vistazo a su diario. Ah. Ah. El fantasma de corta duración está asustado. Asustado. Al ver la mirada frustrada de Shuchen, su cuervo saltó emocionado de nuevo. Por supuesto, al momento siguiente volvió a estar en la mano de Shuchen. Después de hablar con Kochokro Shinobu, Shuchen salió del laboratorio por las escaleras. Ya era muy tarde en ese momento y se había oscurecido sin saber cuándo. En la noche silenciosa, una luz amarilla estaba tenuemente encendida. Shuchen encendió la luz a lo largo del pasillo y regresó a su habitación. Era hora de digerir el método de respiración y las habilidades de combate que había aprendido recientemente. Si los ordenaba un poco, podría comprender algo nuevo. Aunque el aliento de dragón de Shuchen era poderoso, sólo había comprendido la primera forma en este momento, lo que definitivamente estaba lejos de ser suficiente, por lo que Shuchen tuvo que resolver su propio método de respiración lo antes posible. Al momento siguiente, Shuchen se bajó del suelo y se sentó con las piernas cruzadas en la cama. La casa de las mariposas estaba llena durante el día, la mayoría de ellos eran pacientes que venían a ver los departamentos de cirugía y medicina interna. Ahora que era de noche, parecía muy tranquilo, lo que le dio a la gente una sensación de incomodidad. Shuchen rápidamente entró en ese estado. Has abierto el campo de balas y comienzas a hacer un balance de tus habilidades. Los métodos de respiración que has dominado son Flor, flor reina, insecto, abeja, llama, llama, viento, bestia, dragón. La técnica de respiración que has dominado es Concentración total 100 refinamientos, que es una técnica de respiración que puede templar todas las células del cuerpo y estimular la actividad corporal y la capacidad de autocuración. Las habilidades de amplificación de combate que has dominado son Campo de balas, estado de supermemoria. Las habilidades auxiliares de combate que has dominado son Manos sin sombras, movimiento corporal libre y fácil y oído que escucha el viento. Las habilidades de talento que has dominado son Habilidades médicas, técnicas de masaje, gestión de recursos humanos, forja de espadas, reconocimiento, temperamento de ídolo, doblaje y ventriloquia. La forma de tus rayas es Patrón de dragón de nube auspicioso negro. Ordenaste tus métodos de respiración y dedujiste todos los métodos de respiración. Piensas que la respiración del dragón actual sólo tiene un tipo, lo que parece un poco demasiado monótono. Comenzaste a usar los métodos de respiración de la respiración de la flor reina, la respiración de la abeja y la respiración de la llama para agregar nuevos movimientos a la respiración del dragón. Comenzaste a recordar y entraste en un estado de hipermemoria. Tomaste prestados los movimientos de Yanu y Yanu, y obtuviste algo en tu corazón, y creaste respiración del dragón tipo segundo aliento abrasador. Tomaste prestados los movimientos de Wauwi o Belord Floweru, y lo entendiste en un pensamiento, y creaste respiración del dragón tipo tercero flores de un pensamiento florecen. Tomaste prestados los movimientos de Chongu y Fengu, y tuviste un destello de inspiración, y creaste respiración del dragón tipo cuarto granza del balanceo de la cola del dragón. Tomaste prestados los movimientos de Fengu y de Astu, y lo entendiste en tu corazón, y creaste respiración del dragón tipo V viento y nubes. Su chen abrió lentamente los ojos. Esta meditación ha ganado mucho, y ha incorporado todos los métodos de respiración que ha dominado en su respiración del dragón. Y su respiración del dragón actualmente tiene cinco movimientos de espada. La forma 1, dragón vagando en el cielo, similar a la forma 1, corte de aliento de viento, es una habilidad de ataque más desplazamiento que puede lograr un efecto inesperado. Forma 2, aliento abrasador, similar a todos los movimientos de Ianu, utiliza principalmente llamas físicas y movimientos de espada para crear un efecto de ataque de llama. La tercera forma, un pensamiento de flores floreciendo, este movimiento pertenece a la deducción final de su chen del aliento de flores. Utiliza la espada de la rueda solar para realizar una técnica de espada que cae del cielo. Actualmente es el método de ataque de un solo objetivo más poderoso de su chen. La cuarta forma, el dragón balancea su cola, danza. Este movimiento es desarrollado por su chen en combinación con la cola de una abeja y la agilidad de un insecto. El movimiento es como un dragón feroz balanceando su cola, y es poderoso. Sin embargo, vale la pena mencionar que este movimiento también contiene toxinas, que pueden tener un efecto inesperado en la batalla. La quindiforma, el viento se levanta y las nupes surgen. La quindiforma es la única habilidad de interferencia de su chen, similar a la forma terrestre de Lu de Fenu, viento negro y niebla, y la séptima forma de Ki de Xiau, neblina. La quindier, el viento se levanta y las nupes se elevan agitando nupes pesadas y fuertes vientos para interferir con la visión del oponente, y luego coopera con otros movimientos de espada para atacar al oponente. Lo anterior es el aliento de dragón que su chen ha desarrollado actualmente en combinación con todos los métodos de respiración. El aliento de dragón básicamente incluye todos los métodos de respiración que su chen ha dominado, y es un método de respiración completamente creado por él mismo. Los dragones, como criaturas, también pueden servir como portadores de respiración elemental y respiración animal. Por ejemplo, los dragones poseen llamas, vientos fuertes y gran fuerza. Entonces, los movimientos de espada de su chen no sólo tienen la forma de un dragón, sino también el espíritu de un dragón. ¿Pilar del dragón? Parece que no está mal llamarlo así. Su chen murmuró con la cabeza gacha. A continuación, su chen vació su mente y comenzó a meditar, simplemente relajando su cerebro. La batalla anterior con el río no muerto le hizo trabajar demasiado su cerebro, por lo que el cerebro de su chen le dolió mucho cuando realizó algunas deducciones de habilidades simples. Después de un rato, su chen volvió a abrir los ojos. Una extraña sensación se extendió de repente por su corazón. Aunque ya era tarde en la noche, era normal que la mágica Aoi viniera a revisar la habitación a esta hora. ¿Por qué no vino hoy? Su chen levantó la cabeza, entrecerró los ojos ligeramente y enfocó sus ojos fuera de la habitación. La luna en el cielo había sido bloqueada por nupes oscuras en algún momento, y una capa de niebla ligera se elevó en el aire, haciendo que la luz de la luna en el cielo se viera particularmente turbia. La noche estaba tan tranquila que parecía un poco extraña. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fantasma de corta duración! ¡Fantasma de corta duración! El cuervo de su chen voló de inmediato y rugió en cierta dirección con miedo. Su chen se puso de pie y se alirió con cuidado a la pared. Al mismo tiempo, sus ojos también miraron en la dirección del rugido del cuervo. La habitación de su chen estaba cerca de la puerta de la casa de las mariposas. Si alguien se colaba en la casa de las mariposas por la noche, su chen podría encontrarlo a la primera. Su chen recogió la espada de la rueda del sol de su habitación y luego la sostuvo con fuerza en su mano. A través de la ventana, una figura delgada emergió vagamente en la neblina brumosa del patio. ¿Crujido? Acompañado por el sonido de una puerta al abrirse, una figura manchada de sangre cayó al suelo con un ruido sordo antes de que la puerta se abriera. La turbia luz de la luna se derramó y el hombre levantó la cabeza. Su chen finalmente reconoció la identidad de la persona frente a él a la luz de la luna. Un miembro del cuerpo de cazadores de demonios, Murata. Su chen dio dos pasos hacia adelante e inmediatamente ayudó a Murata a levantarse. «Hermano Murata, ¿qué te pasa?» Murata respiró dos veces, agarró la manga de su chen y dijo, «Hay demonios poderosos al pie de la montaña de la casa de las mariposas. Muy poderosos». «¿Muy poderosos?» Parece que Murata se encontró con un enemigo poderoso, pero sucedió lo que más preocupaba a su chen. Sin embargo, Murata estaba tan gravemente herido que en realidad podía caminar de regreso. Para ser honesto, es algo muy raro. Generalmente, solo hay tres situaciones para los miembros del equipo que actúan solos cuando van a una misión. Una es que la ropa está un poco sucia después de la misión, una es que está levemente herida pero puede regresar sola, y la otra es que el demonio se la come y no puede regresar. Entonces se puede decir que el regreso de Murata es un milagro. «Murata, deja de hablar, déjame tratarte primero». Su chen quería levantar a Murata y entrar a la casa, pero Murata lo tiró hacia atrás de repente. Bajo la luz de la luna, Murata parecía un poco feroz y sus ojos estaban llenos de miedo. No. Su chen, escúchame, realmente hay un enemigo muy poderoso al pie de la montaña. Corre, deja que la gente de Butterfly House corra. De lo contrario, todos en Butterfly House morirán. En este momento, su chen ya había sentido que algo andaba mal. Murata siempre ha sido una persona estable, y su comportamiento anormal hizo que el corazón de su chen fluctuara de repente. Su chen se puso en cuclillas junto a Murata y preguntó solemnemente. «Murata, ¿qué diablos encontraste?» Murata entró en pánico y dijo, «Fantasma. El fantasma con números en sus ojos debería ser las doce lunas demonio. No soy rival para él. Date prisa y pregunta por Lord Butterfly». Su chen negó con la cabeza y dijo, «Nin ya salió y ahora no está en la casa de las mariposas». Al escuchar esto, Murata inmediatamente mostró una expresión desesperada, ¿cómo podría ser? Se había arrastrado hacia atrás con gran dificultad sólo para dejar que Zu avanzara, pero ahora Zu no está en la casa de las mariposas. Ahora todo ha terminado. «Corre, su chen, el fantasma debería subir por el camino de la montaña a más tardar mañana por la noche, que todos se retiren». «Murata, responde mi pregunta primero, ya que conociste a las doce lunas demonio, ¿cómo escapaste?» Preguntó su chen con una mirada seria. «Este es un problema muy serio. Su chen tiene muy claro la fuerza de Murata. Si Murata realmente se encontrará con las doce lunas demonio, debería ser imposible que regresara con vida». Efectivamente, después de escuchar las palabras de su chen, Murata volvió a mostrar una expresión de dolor. «Corrí de regreso. Estaba peleando con otro fantasma en ese momento, y luego los encontré accidentalmente. Recuerdo muy claramente que había números grabados en sus ojos. Corrí de regreso inmediatamente después de verlo. Su chen frunció el ceño. «¿No te encontró el fantasma? ¿No te atacó?» Murata negó con la cabeza. «No, debería ser que corrí más rápido, después de todo, soy bueno en esto». Después de escuchar, su chen sacó la espada de la rueda del sol de su cintura con un golpe. «Lo sé, Murata, ve a la casa y descansa primero, la ubicación de la casa de las mariposas ha sido expuesta». «No. Cuando regresé, vi que nadie me seguía». Murata explicó ansiosamente, pero su voz se hizo cada vez más pequeña. Hasta el final, se calmó y de repente se dio cuenta de un problema muy aterrador. De ninguna manera, podría ser, al final, la expresión de Murata había caído en un gran pánico. La noche era espesa. Los alrededores estaban extremadamente tranquilos, lo que parecía ser un poco diferente del silencio habitual. Su chen miró hacia arriba y vio una luna llena colgando en lo alto del cielo, pero no había luz de luna. El aire a su alrededor se congeló de repente. Las cortinas negras envolvieron firmemente a su chen, y su chen parecía estar atrapado en un recipiente como una rana en el fondo de un pozo. Y su chen descubrió a través de su observación de las cortinas circundantes que parecía estar atrapado en una botella. La forma también le resultaba muy familiar, como una, o ya. Señor, ya que está aquí, ¿por qué esconde la cabeza y la cola? El rostro de su chen estaba tranquilo y ya había adoptado una postura de lucha. Sí, hay números en los ojos, y el arte del demonio de sangre tiene las habilidades del dominio. Su chen solo puede pensar en un pervertido. Jejejejeje. No esperaba que también hubiera gente en el cuerpo de cazadores de demonios que pudiera encontrar mi existencia en el arte del demonio de sangre. La voz llegó antes de que se viera al fantasma. Una olla redonda salió rodando de la nada y apareció de repente frente a los dos. Al momento siguiente, la olla se levantó de manera extraña. Su boca es oscura y la luz de la luna parece brillar intensamente a su alrededor. La luz se distorsionó y luego un fantasma blanco y pegajoso salió arrastrándose como un líquido. Tenía una apariencia fea, con ojos en la boca y boca en los ojos. No tenía extremidades y solo había ollas redondas en sus brazos, como un cerdo humano. Por supuesto, lo más llamativo era el número que tenía en el ojo de la boca. 5. Cuerda 5 superior, olla de jade. Murata se asustó de inmediato cuando lo vio. Es. Está siguiendo, Suchen, ve primero, yo te cubriré. Murata se puso de pie con gran esfuerzo y en realidad estaba tratando de bloquear a Suchen. Pero estaba demasiado débil y Suchen lo empujó ligeramente y Murata volvió a caer hacia atrás. El rostro de Suchen era solemne y explicó con seriedad. Murata, déjame resumirlo. Estamos en el arte del demonio de sangre del oponente. A menos que matemos al oponente, no podemos escapar. Murata. Pero. Suchen gritó directamente. Sin peros, soy el pilar del dragón, ahora te ordeno que te quedes donde estás y esperes mis próximas instrucciones. Pilar, dragón. Murata estaba atónito. ¿Qué es un pilar de dragón? ¿Es un pilar? ¿Por qué no puedo verlo donde está? Suchen giró la cabeza y bloqueó a Murata detrás de él, mientras concentraba toda su atención en la olla de Jade. Suchen está bastante familiarizado con la olla de Jade. El arma es la olla en su mano, que se puede usar para moverse, y se pueden invocar muchas cosas repugnantes en la olla. El poder de combate de la olla de Jade es ligeramente menor que el del Shiazu con manchas. Aunque el poder cerebral de Suchen no se ha recuperado por completo ahora, no debería ser un problema abrir una olla de Jade con una mano. En cuanto a la función de invocación de mascota del arte del demonio de sangre del oponente, Kanao no debería tener ningún problema en el exterior. El primer problema ahora es lidiar con la olla de Jade frente a él. Es realmente interesante Tilde, esta es la primera vez que veo a un cazador de fantasmas que no me tiene miedo. La olla de Jade levantó con entusiasmo la olla en su mano, como si hubiera encontrado un juguete que le interesaba, pero no atacó de inmediato. Algo está mal. La aguda intuición de Suchen le dijo que la otra parte estaba ganando tiempo. Obligado a entrar en el estado de hipermemoria. En este momento, las escenas que había experimentado antes se reprodujeron en la mente de Suchen como diapositivas. Hay fantasmas poderosos al pie de la montaña de la casa de las mariposas. Muy poderosos. Fantasma. El fantasma con números en sus ojos debería ser las doce lunas fantasma. No soy rival para él. Ve y pide ayuda al señor mariposa. Corre, Suchen, los fantasmas deberían subir por el camino de la montaña mañana por la noche a más tardar, deja que todos se retiren. Corrí de regreso. Estaba peleando con otro fantasma en ese momento, y luego los encontré accidentalmente. El estado de hipermemoria termina. Suchen miró hacia arriba de repente y murmuró, Ellos. Gracias.